Buenas gente, bienvenidos al sexto ya, sexto capítulo de Hablemos, un capítulo más, si ustedes no se han escuchado los cinco anteriores, voy a dejar de hacer esto desde ya, ya no voy a recomendar más los anteriores, ya no más, pero bueno, espero que ustedes saben que ya los que hay, hay, y si no los hay, pues espérenlos. Entonces, el día de hoy es un capítulo bastante chévere, es mi segunda señorita acá en el podcast, y es la primera vez que voy a tener algo más artístico dentro de los invitados que tengo acá en los podcasts. De hecho, en el anterior tuve, fue a una escritora, sí, el quinto fue con Paola González, ya tiene como quince libros aquí en general, o sea, publicados aquí en Colombia, en España, creo que teníamos en Argentina, bueno, la chica tiene su recorrido, si a ustedes les gusta esa parte, la parte de literatura, pues échense un ojito allá. Y el anterior a eso fue con un doctor de medicina de salud mental, muy bueno, o sea, fue muy bueno, creo que ese también vale la pena mucho escucharlo, creo que en estos campos en donde estamos entrando como más a cosas como más personales, como más de conocer personas, creo que funciona bastante bien. Y los demás, pues ya los conocen, ¿no? Con entrenamiento de perros, la parte de kendo, tuvimos también un jugador profesional y una persona que se dedica a videojuegos, o sea, algo más del nicho. El día de hoy les traigo a Camila Londoño. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias, gracias por invitarme. No es mi primer podcast, antes estuve en una emisión de radio, no te había contado, era sobre cosas paranormales. Ah, chévere, chévere. Yo en algún momento me hice mis especiales cuando hacía radio online, en los octubre más que todo, hacía los especiales de terror. Eran chévere. Sí, era chévere. Menos mal, nunca pasó nada raro. A nosotros sí nos pasaba. Uy, no. O sea, cuando nosotros hacíamos radio sí pasaron cosas, porque los programas eran bien tarde, además. Entonces eran tipo 12 de la noche, nos extendíamos a las 3 de la mañana y pasaban cosas. Uno atrae energías. Sí, uno a veces decían los oyentes que habían escuchado una psicofonía durante nosotros, estábamos haciendo el programa. Y yo dije, ¿en serio? Afortunadamente no graba esa porquería, porque hubiera sido terrible. Porque uno, entre más mueva ese campo, más abres puertas, dicen el asunto. Entonces dije, no, ¿a qué pronto voy a tener algo al respecto? Con mucho cuidado, pero creo que sí, déjenlo ahí en los comentarios. Esto, por ejemplo, que a mí me estaba preguntando ahorita por fuera, ¿esto es en vivo o cómo es? Entonces, no, esto se graba y después se transmite en vivo. Por ejemplo, en este momento hay gente que nos está viendo, pero nosotros no sabemos porque esto fue grabado hace más tiempo. Pero pues está gente viéndolo en vivo en este momento grabándose, transmitiéndose. Entonces, igual, si ustedes quieren hablar de algún tema en específico, déjenlo en los comentarios. Esto está siendo transmitido por diferentes plataformas. Y si solo nos están escuchando, pues también vale la pena que vayan y echen una ojeada al material audiovisual. Porque pues uno acá a veces en cámara hace algunas caras, pero el enfoque es simplemente del audio. Cami, un artista, cuéntanos sobre ti, sobre tu arte. ¿Qué es el arte que estás haciendo? Obviamente, primero, ¿cómo me empezaste a decir? Yo quiero dedicarme a estudiar principalmente porque es una pasión. Es algo, uno no estudia arte para ganar plata, ¿sí? Depende, ¿sí? Depende. Podría ser. Pero creo que la mayoría de gente lo hace es porque le mueve una fibrilla interna y te dice, me encanta esto, me encanta pintar, me encanta hacer esculturas, me encanta diseñar, me encanta tatuar, dibujar. Todo eso creo que mueve un aspecto muy personal de la persona, valga la redundancia, que pues lo motiva justamente a tomar este camino del arte. Sí, casi todos lo hacemos por convicción. Exacto. Bueno, pues, todo empezó cuando yo tenía 13 años y mi mamá estaba estudiando un curso como de diseño de interiores en CAFAM. Ok. Y mi mamá es una persona muy inquieta y no le gusta vernos a nosotros, a mí y a mi hermano, sin hacer nada. Como todas las mamás, yo creo. Sí, uno puede estar tranquilo porque inmediatamente te lanzan una chancleta y haga algo. Haga algo, hago oficio, ahí hay cosas por hacer. Uno dice, pero mamá, tengo el cuarto ordenado, pero yo veo esos zapatos ahí mal puestos, así que eso pasa. Entonces, allá donde mi mamá estaba yendo había como un curso de pintura. Ok. Pues, se veían como las personas con sus óleos y sus pinturas y todo. Entonces, pues, yo estaba más o menos chiquita, tenía 12, 13 años. Y mi mamá fue donde la profesora y le preguntó si yo podía, como que si me podía inscribir a mí. A pesar de que no era un adulto y todos eran adultos. Y la profe le dijo que sí. Entonces, allá llegué yo. Como sin ninguna idea de pintura. Nunca había hecho una pintura. Yo creo que había dibujado. Me gustaba mucho dibujar en el cuaderno y cositas y anime y todo. Ok. Eso iba a preguntar, como que qué te gusta dibujar. Sí, pero en las esquinitas de los cuadernos. Cosas así. Nada muy serio. Sí, ya. Pero terminé allá. Ok. Y entonces, como que antes de llegar allá, me habían dicho como, lleva algo que quieras pintar. Entonces, yo buscando como, lo más sencillo que pueda encontrar en una revista. Como, esta flor es una sola flor. Voy a hacer una flor sencilla. Pero llegué allá y como que la profe igual fue como muy de inspirarnos a hacer algo interesante. Entonces, me dijo, ok, si quieres es una flor, pero hagamos esta que era un poquito más complicada. Era un girasol. Entonces, pinté un girasol y me fue bastante bien. Me gustó, la clase era muy interesante porque además como que todos estábamos en círculo. Y ella iba pasando y iba diciendo, ok, ahora vas a hacer esto, puedes usar estos colores. Y listo. Entonces, pasaba y uno se quedaba ahí haciendo sus cosas. Y pues, ahí fue como que le encontré un gusto muy grande a la pintura. Y en el curso seguí mucho tiempo. Además, porque era el sábado, seis horas. Seis horas seguidas, uno no haciendo nada más que pintar. Pero era muy chévere. Entonces, ahí empecé a hacer, después empecé a hacer paisajes. Empecé a pintar como otros temas. Y también me gustó que empecé a vender algunos de los cuadros. Ok. Ahí también hubo una motivación monetaria. Ajá, sí, claro, claro. Y la, la, la motivación, sí, monetaria. Sí. Y, y entonces eso también me gustó mucho. Pero, pues, también porque mis papás siempre nos habían como inculcado esta idea de ser muy independientes. Y de tener nuestra plata para nuestras cosas. Entonces, pues, yo ahí tenía mi plata para mis cosas gracias a las pinturas. Chévere. Y empecé como también a investigar más. Como, bueno, pues sí me gusta la pintura, pero la pintura no es solo pintura. Si me quiero dedicar a esto, entonces empecé como a buscar más sobre el arte en Colombia. Y, digamos, a ver en qué universidades lo daban. Y, y pues, en realidad uno cuando está adolescente no tiene ni idea de la vida, pero yo quería hacerlo. Entonces, decidí presentarme a Artes en la Nacional. Y, pues, ahí pasé. Bueno. Ahí, eso fue como, como empezó todo gracias a ese curso de pintura. Pues, chévere, porque, o sea, creo que a lo largo mucha gente no tiene de pronto la, la, bueno, no sé. Yo, no, creo que en ese caso yo no puedo opinar mucho. Porque yo, por ejemplo, la, la vocación o mi trabajo lo tenía claro desde fácilmente unos siete años. Sí, yo sabía qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a estudiar. Y, efectivamente, estudié eso. Que es la enfermería. O sea, yo desde los siete años sabía que yo tenía que ayudar a la gente. Yo sabía que a mí me gustaba ayudar a la gente. Yo desde el principio quería ser un superhéroe. Entonces, eso me motivó. Yo veía a mi hermana. Mi hermana me contaba esas historias de cuando llegaba, porque ella también era enfermera. Entonces, ella ya no ejerce. Pero, pues, en esa época ejercía y me contaba las cosas. Y decía, no, mi hermana es una heroína. Ah, qué linda. Entonces, yo quiero ser también un héroe. Y, pues, desde ese momento ya, ya después fue cuando ya, pues, cumplí la edad. Terminé el colegio. Y, de una, me puse a trabajar para poder pagar mi propio, mi propio técnico. Porque ni siquiera fue el profesional. Yo fui el técnico. En el 2011 lo terminé. Y, bueno, empecé a ejercer y todo el cuento. Y cada vez que he trabajado era como más convencido de que eso era lo que yo hacía. ¿Y cuánto tiempo ejerciste? ¿Eso son dos años? ¿Ejerciste? Yo, desde el 2011 hasta el 2010, sí, 8. ¿Harto? ¿Siempre? Hasta el 2018. Que, bueno, ya después, ya saben qué pasó con mi vida. Y me apareció los fuegos. Más de forma profesional, terminé trabajando en televisión. Y, bueno, o sea, es otro camino. Pero, hoy en día, me siento desesperado por volver a ejercer. O sea, quiero volver a ejercer. Entonces, eso es vocación. Es vocación. Creo que eso es una conexión súper chévere. Pero, sí, mucha gente a esa edad no sabe para dónde agarrar. Y muchos, de hecho, es como voy a probar. O sea, se dan el lujo. Voy a probar un semestre de esta carrera y sigo. Ay, a veces eso no es tanto un lujo. A veces es como, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Sí, no, pero, o sea, yo le digo lujo por el tiempo. Ah, bueno, sí, también. O sea, pueden estar tan tranquilos. Ay, bueno, voy a intentar a ver esto. Yo sé que pronto me puede gustar. Me llama un poco la atención, pero no. No, me toca buscar otra carrera. No es lo mío. Un semestre ahí ya. Un semestre perdido. Y va otro. Y así. Y hasta nuestras rotaciones en carrera y no encuentran todavía en su camino. Y creo que hay personas que estudian algo y, de hecho, nunca encuentran su camino. Pero eso también está bien. Eso está bien. Yo siento que a mí no solo me gustaría ser artista, me gustaría hacer tantas cosas. Y, digamos, bueno, también siento que son cosas que están relacionadas. Pero también me gustan mucho el diseño gráfico. Me gustan mucho las lenguas. Como que a veces veo, estoy en TikTok. Y veo cosas como de coser y hacer ropa y como fashion y todas esas vainas. Y me parece súper chévere. Y digo, debería conseguirme una máquina. Y después digo, ya estoy haciendo suficientes cosas. Acabemos algunas, por lo menos, antes de aventurarnos con otras. A mí, yo conocí a alguien que era así. Una ex, de hecho. No, no mi ex recién. No, no, no. Una ex que tuve hace tiempo. Es que era súper entusiasmada. Entonces, yo quiero hacer esto. Y yo, listo, dale. Cielo, dale todo lo que quieras. Listo. Yo te... Ay, pero es que ahora salió esto. Bueno, no importa. Dale, vamos. Tú puedes. No terminaba nada. No terminaba nada. Y era como, oye, ya, termina algo, ¿no? O sea, yo quiero ver el resultado. A ella también le gustaba mucho esa parte artística. De hecho, estudió eso. De hecho, estudió artes plásticas. Ah, sí, qué chore. Entonces... No, y además porque precisamente en artes uno tiene la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes. O sea, no más, les cuento de la nacional porque no sé tanto de otras carreras. La universidad tiene como una historia de escuela de artes, de bellas artes. Entonces, como que esa herencia continúa y uno ve escultura, dibujo, pintura, fotografía. Como que ves todas las técnicas y todas las cosas y son cosas muy diferentes. Por ejemplo, a mí, eso cuando pues estuve con la Suso Dicha, yo no sabía que, de hecho, el diseño, la programación era un arte. Ajá, el arte mediático existe. Yo no sabía. Yo no sabía y fue como, wow, ¿en serio? Y hay unas cosas increíbles. Hay un man... O sea, es hasta con tecnología, o sea, como con cosas eléctricas sacas arte. Y es como, wow, no lo puedo creer. Hay un man que hace unas esculturas que funcionan con el viento de las playas. Entonces, el man va y las pone en la playa, pero se mueven. Son como criaturas extraterrestres que tienen mil patas y se mueven así y como con el viento. No recuerdo el nombre, pero se los dejo por ahí en algún lado. Ok, si lo recuerdas, me lo escribes porque pues igual esto se... Cuando salga a publicar, entonces yo lo taggeo y lo dejamos ahí para que eche un ojo a ese trabajo. Creo que es importante. Hay muchos trabajos muy interesantes como cosas robóticas, cosas móviles, instalaciones. Sí, el mundo del arte tiene como mucho esa característica de ser interdisciplinaria. Hay arte con biología, arte con ciencia, arte con... No sé, lo que te puedas imaginar, te aseguro que existe. Sí, seguramente, seguramente creo que sí es. Porque pues lo que te digo, o sea, yo no tenía ni idea de que con programar un software o algo era arte. Entonces, pues sí, es súper interesante el asunto. Cuando tú dices, listo, ya entras a la Nacho, te presentas. El proceso de ya aprender la técnica, aprender pues las diferentes artes que hay, el cómo aplicarlas, las artes aplicadas, desde ciertos puntos, desde cierta técnica, desde cierto campo. ¿En qué momento dices, hay una que me despierta más curiosidad que las otras? Bueno, hay una cosa y es que las artes como del momento de hoy son una cosa muy rara. Como que uno, si está por fuera de la academia, piensa como en arte, oh, Da Vinci, Miguel Ángel y cosas como mucho más clásicas. Van Gogh, máximo, como hasta las vanguardias, Dalí. Pero el arte hoy en día es como muy diferente y muy conceptual. Se va mucho hacia lo conceptual. Entonces, es más como tengo una idea que quiero representar artísticamente. Entonces, lo ideal sería como que la técnica le sirva a la idea y no al contrario. Entonces, si tú dices, no quiero representar algo sobre mi cuerpo. Hay una técnica que es el performance, que es como el arte es tu cuerpo. Entonces, voy a hacer una acción. Entonces, puede que esa técnica le funcione a esa idea mucho más que una pintura. Sí, porque si una pintura quiere representar algo que sea como una acción o algo más móvil, pues no va a cumplir todo su potencial. La idea no va a cumplir todo su potencial si no está en la técnica adecuada. Ok. Entonces, eso es algo que nos inculcan mucho en otra parte de la carrera, que son los talleres. Que en los talleres sí son más como, hey, desarrolla como qué temas te interesan, quién eres, qué vas a hacer. Como, conócete y conoce como qué son esos proyectos que quieres realizar. Ok. Entonces, como que una cosa alimenta a la otra, ¿no? Porque si también tienes una muy buena idea, pero no tienes ni idea de cómo ejecutarla, pues tampoco va a lograr todo su potencial. Ajá. Entonces, sirve mucho también tener como habilidades técnicas que te dan como estas clases para lograr hacer una cosa, pues, buena. Pero, pero siempre termina uno inclinándose por una técnica u otra. A mí me gusta mucho la pintura y siempre me ha gustado mucho la pintura, digamos que... Si lo ponemos técnico, por ahí arrancaste. Ajá. Sí, y la pintura es una cosa muy complicada que también tiene muchas cosas que explorar. Claro. Pero cada técnica es así. Sí. Entonces, es muy loco. A mí me gustó mucho también, digamos, la fotografía análoga. Y vemos un semestre de fotografía análoga donde vas al cuarto oscuro, como se ven las películas, y metiendo como el papel en los químicos y dejándolos secar. Eso a mí me parece algo muy fascinante. Eso es mágico. O sea, me parece espectacular que uno mismo tenga que meterse ya a revelar sus fotos. O sea, ese empeño que uno le pone a ese tipo de cosas creo que lo hace sentir más personal, más propio. Sí, la fotografía análoga tiene su magia, además, porque es como limitado el número de fotos que uno tiene. El cartucho tiene 20 fotos. Que aprovecharlas. Entonces hay que pensarlas y aprovecharlas, sí, exacto. Y pues no es barato comprar un cartucho, no es barato comprar 100 cartuchos ni revelar 100 cartuchos. Entonces también como que te obliga a pensar, ok, estoy haciendo esta fotografía y ¿por qué le estoy tomando una foto a esta cosa y no a esta otra? ¿Y por qué así desde arriba y no desde abajo? Sí, como que... Sí, claro, no sé la... Es como cuando uno tiene el último billete en el bolsillo. Ajá. Es como... O plata para buses o plata para comida. Es que si me voy caminando pero me voy llenito. Ajá. Pero llevo cansado. Ajá. Pero si me voy en bus, de pronto, no sé, lo que sea. O sea, sí, claro, se la tienen que pensar más. Exacto. Porque es un recurso limitado a la larga. Tú con la cámara digital tienes shots ilimitados. Ilimitados y uno hace 50.000 fotos. Y borre y repite. Exacto. Con la análoga no existe esa posibilidad y eso lo hace mucho más especial. Claro, porque igual también... Y no solo especial con el hecho de que, bueno, las fotos llegan a tener un valor significativo mucho más alto, sino que te afina a ti a despertar ese ojo artístico y a decir, aquí fue el momento para tomar la foto, en el momento indicado, en el ángulo indicado. Te vuelven un poco más afilado con ese... con esa habilidad, ¿no? O sea, creo que se vuelven más. Sí. Además, te obliga a ti a como llevar la cámara a todos lados. Además. Esperar el momento preciso. O sea, yo andaba con mi cámara y era como... Ahí fue. Ahí, en este momento fue, pero también como que teníamos proyectos, ¿no? Como hay que pensar en tal tema. Entonces, también hay que ir como con esa idea de estar pensando como que en este momento estoy pensando, no sé, en espacios públicos. Entonces, ¿qué voy a mostrar con estas fotografías de los espacios públicos? Entonces, como que vas todo el tiempo pensando, esta foto me va a servir y esta foto no me va a servir. O sea, en este momento necesito tener la cámara disponible. Sí. Y el otro problema es que es Bogotá. Entonces, tampoco es tan fácil tener la cámara siempre así. Pero, pero es interesante. Yo, por ejemplo, hice un proyecto en el que me fui al cementerio central. Y nunca había ido al cementerio central. No sabía que era un poco peligroso el cementerio central, pero me fui allá con mi cámara y además estaba súper solo todo. Y fui sola. ¿Tu cámara sobrevivió? Mi cámara sobrevivió. Ok. Yo pregunto. Fue toda una experiencia re loca yo allá tomando fotos. Sí. Las fotos quedaron divinas, eso sí. No, bueno, pues yo pregunto porque a mí me da susto. O sea, yo a los cementerios cero, ¿no? O sea, yo he ido a los cementerios dos veces recién en esta última, en estas últimas dos décadas. Eh, que fue cuando se murió un maestro mío y cuando se murió la mejor, la, la, la mamá de lo que fue mi mejor amigo en ese momento. Ya, para de contar. Y les tengo repelos. O sea, es como, no quiero el cementerio. Y en esas fotos de pronto capturaste alguito raro. Tocaría revisarlas, tocaría revisar los negativos así como con lupa. Sí, porque es que ahí es donde se ve. O sea, siento que ahí es donde se ve realmente. Uy, qué susto. Sí, también me pasó con mi proyecto final que me dio por como hacer fotografía nocturna. Entonces salí como al parque de mi conjunto de noche con mi hermano. Estaba así, fui un poco más precavido. Como un poco más prudente. Alguien que me acompañara por lo menos. Pero aún así unos vecinos fueron como, oye, no deberías estar haciendo esto. Re loco. Ok. Ok. Hablando de experiencias, justamente, pues bueno, tienes la experiencia de esta carrera contra la adrenalina y el peligro de la inseguridad capitalina de nuestra linda y hermosa nevera. Dentro de todas esas salidas, ¿no tuviste una así como que dijeras, ya aquí fue, ya perdí mi cámara, mi vida de pronto? Ah, no, menos malo. ¿No? No, soy una persona muy de buena. ¿Sí? Sí, porque es que una camarita no... Sí, además porque pues las cámaras antiguas son llamativas. Exactamente. Puede que no sean tan valiosas como una cámara como digital, pero son llamativas. Son muy llamativas. No, tuve suerte. Tuviste suerte, bueno, eso, eso es, eso es bastante alentador. Que pues sí, puede pasar cosas, puede pasar cosas. Y listo, te dedicas al asunto del arte, terminas la carrera. ¿Y ahí qué? ¿Cómo aplicas? ¿Cómo dices voy a ejercer? Porque bueno, ya sabíamos que con pinturas ya estabas lucrándote y chévere, muy bacano. Pero más allá de eso, ¿cómo decides llevar lo que aprendiste a un nivel más para allá? Uy. Más aplicable. Sí, claro. Fue un shock como ir terminando la carrera y ir viendo como compañeros que iban terminando la carrera al mismo tiempo y que estaban como en un... ¿Limbo? Sí. Entonces fue eso, yo dije como, bueno, millonaria no voy a ser. Siendo realista. Necesito comer papita al menos. Ajá, entonces yo igual no quería quedarme sin hacer nada, entonces tenía como un plan. Ok. A, B, C, D, E, F y se extendía como hasta la K. Ok, bueno, eso, eso es bueno porque por ejemplo hay chicos y conozco que se graduaron y quedaron con brazos cruzados porque dijeron, no, pues yo quería ser artista y quería al menos tener, no sé, la posibilidad de ir a exponer algunos de mis cuadros en una galería, de pronto volverme un poquito viral por la, ahorita la tecnología y por el asunto de redes sociales que he ayudado bastante. Ajá. Y que de pronto mi talento pues llegará a otros rincones y que les gustará lo que yo hago y de pronto de esa forma pues arrancar, pero ni uno ni lo otro y dicen ¿y ahora qué? Pues ahí se trabajará lo que haya. Ajá. No tienen un plan B o C, bueno, tal vez sí tienen un plan B y C, pero de ahí ir adelante F. No, y es que es... Y más en Colombia. Es bastante complicado y digamos el mundo del arte en Colombia es muy elitista. Sí. Y digamos si uno no se siente como hay que tener mucha capacidad también como social, como de entrar las personas que son y tener como esos contactos y eso no es tan fácil para todo mundo. Porque... Se te dificultó. Sí y no. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto es complicado, es complicado porque uno se siente que está por fuera y que además no te van a dejar entrar así tan fácil porque no les conviene tampoco. No, porque a lo largo un artista que entra es un potencial competidor que puede ser un gran competidor porque o sea las generaciones si nos hemos dado cuenta cada vez es más innovador cierto tipo de arte y de repente sí, tú puedes llevar unas décadas pintando cuadros retratos pero ahorita llega un muchacho nuevo, un chico, chica, lo que sea y te muestra algo más sencillo, más sencillo pero más significativo y más boom. Claro, pues él va a ser el que se lleva el protagonismo. Es un mundo muy 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 competitivo, además la galería lo que le interesa pues es hacer plata. Además. Y ellos dicen como este es el valor que le doy a esta obra que puede ser un círculo, puede ser algo muy sencillo que tenga como un concepto detrás que sea interesante pero pues hay obras buenas y hay obras malas y ellos prácticamente determinan lo que quieren mostrar ahora. Yo tuve la oportunidad el año pasado, sí, el año pasado, ya cuando la cuarentena bajó y ya estaban permitiendo más cosas, una amiga mía, ella es artista, y tuvo la oportunidad de poner una de sus pinturas en una galería. Ajá. Y la primera vez que yo iba a un lugar así, o sea. ¿Y cómo te sentiste? No, fuera de lugar. Ajá. Fuera de lugar, o sea, de verdad, fuera de lugar. De verdad, es que no es fácil para, ni siquiera para uno de artista a veces encajar ahí. Sí, no, o sea, para nada, o sea, yo estaba súper, o sea, yo me sentía muscula y leche y eso que yo me fui pues presentado y todo, yo dije, es una galería, hay que ir bonita. Ajá. Entonces, claro, con quien estaba también dijo, no, hay que ir bien bonitos, y yo dije, perfecto, vamos a ir bonita. Y fuimos bonitos y gorditos y de verdad me sentí como muscula y leche. Primero porque yo como persona no soy una persona que tenga afines artísticos, ¿sí? Porque no conozco, no tengo ni idea, no sé cómo decir si una pintura me gustó o no. Entonces yo iba allá, entonces estaba con las personas que me acompañaban y dije, este cuadro está chévere. Y me decían, no, pero eso no tiene tal cosa, tal cosa, le hace falta tal cosa. Y yo, pero está bonito, yo pago eso, o sea, si tuviera la plata yo pago eso. No, está muy caro. O no, lo bajaron mucho el precio, la galería le bajó muchísimo el precio. No, esa pintura era para que costara un poco más. Ajá. Entonces. Y el elitismo también es una vaina como de, si tú no entiendes esto. Si no tienes como un acceso como académico a una historia del arte y a esto que puede significar. Y como todo eso, pues tampoco vas a entrar tan fácil, ¿no? Como se van a poner a hablar con términos muy técnicos. Entonces, sí, en realidad es bastante complicado. No es imposible. Yo tuve un compañero que yo pienso que esa persona tiene muchas posibilidades de salir adelante porque de verdad sus proyectos eran muy buenos. Sí. Y conozco también, tengo otros compañeros que se han ido como más por la parte gráfica y también les está yendo bien. No es imposible. O sea, la gente lo logra. Pero de verdad como hay que ser excelente. Y no menos de ahí. Entonces, digamos, si tú estudias, no es por menospreciar otras carreras, pero si uno estudia Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas, no sé, por dar un ejemplo. Una ciencia. Una ciencia. Y no eres excelente, sabes hacer tus cosas, pero no de una manera como súper especial, igual te va a ir bien. O sea, vas a conseguir un trabajo. Cumples tus funciones y ya. Exacto. Pero en arte uno, ¿cómo cumple una función? Ajá. Cuando en realidad el que está cargando el nombre eres tú. Ajá. Y hay otras muchas carreras donde también pasa eso, por ejemplo, no sé, en física. Ok. Tú, si eres un, tienes que ser un físico excelente para, no sé, irte a trabajar en el CERN o irte a hacer una maestría en otra parte o hay que ser excelente para descubrir una nueva teoría. Sí, son como cosas muy, muy, muy locas. Ok. Que si eres un físico como más o menos bien, o sea, bien, con tu formación y todo, pero pues no vas a aspirar a ser como, es complicado. Sí, no, mira, yo cuando estaba allá justamente fue como, pues o sea, yo estoy valorando el arte por si me gusta o no, sí. Y llega esta gente y llega esta gente y dice, no, pero es que es esto, este cuadro, o sea, yo veía, voy a poner un ejemplo. Era una chica simplemente recostada, como acurrucada y había un fondo, no recuerdo bien. Entonces, eh, llegué y pues le pregunté a mi amiga, le dije, ¿este cuadro qué? O sea, pues está bonito. Y dijo, no. Y yo como que no. Y sí, pero no. Lo que pasa es que está representando tal cosa, la, 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 que no tenía nada que ver con la pintura. Y yo digo, yo como simple mortal, ¿cómo voy a interpretar eso? Porque me empezó a hablar no solo, digamos, no, está interpretando la tristeza que se siente después, lo que sea. No, fue en términos de, ponle, o sea, voy a, va a hablar caca, ¿sí? Haz de cuenta que te hablan. No, es que en este ángulo aristotélico y yo no sé qué se dice más y el concepto, pero yo no sé qué se dice más de lo más. Blab, 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 así, pero términos loquísimos. Y yo dije, pero yo solo veo que está bonita y yo la quiero porque sea bonita. Me decían, no, porque es que ese no es el, el significado. Y yo, nada, qué significado. Igual, igual, un, idealmente una buena obra de arte, tú la ves y puedes entender e interpretar cosas basadas en tu experiencia. Por ejemplo Hay una obra que a mí me encanta Pero en este momento olvido el nombre del autor Y era una obra sobre Las personas desaparecidas en Colombia Y eran como Pequeños pedacitos de espejo Colgados Y lo que hacías tú era como Con tu vaho hacerle así El espejo y se revelaba Como un retrato Entonces Ya se pasaba como el vaho Se evaporaba y la persona Y el retrato desaparecía Entonces es una cosa como muy simple Pero Hay un contexto detrás Que digamos tú siendo colombiano lo vas a entender Muy fácilmente y es una obra Muy significativa y muy bella Muy poética Pero es más Sí o sea como que se puede digerir Más fácil porque por ejemplo De hecho en el podcast Anterior también decía bueno La gente como que O sea yo no sé Yo lo veo así Siento que los artistas Como que hacen su arte Para ustedes mismos O sea como para su nicho Es como Yo voy a hacer El 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 No sé Voy a pintar un mural O voy a pintar una bicicleta Pero el arte Solo lo voy a entender yo Porque es que yo estoy Súper high Sí yo estoy súper elevado Entonces solo yo lo puedo entender Porque es mi concepto Y además son mis técnicas Y además es Voy a aplicar esto Que está así súper underground Y este otro artista Que me inspiró Y esto Entonces cuando llega otro Y es como bueno De todo eso logro entender Esto y esto Sí pero es que Entonces no sé Siento yo Yo en lo personal Digo Creo que es por eso Que de pronto El arte no O sea como que No se vende tan fácil No y el arte Está muy desconectado También del público real Exacto Es eso O sea siento que es como O sea Está en una burbujita Por allá Aparte del mundo real Es simple Siento que Siento que en realidad El arte está como para Que cada quien demuestra Quién es el que La tiene más larga O sea para mí es eso Ajá Para ver quién tiene El ego más grande Y a ver quién es el que sabe más A mí En lo personal Eso no me gusta Entonces yo dije Yo no Siento que mi Eh Trayectoria artística Este En una galería Donde vaya a pasar eso Porque simplemente No me siento cómoda ahí Sí Entonces De todas formas Como que no es lo único A lo que puedes aspirar Estudiando arte Menos mal Y como otros caminos Afortunadamente Ajá Porque digamos que En otros campos Te toca una cosa Y ya Es esa cosa Y ya Es esa cosa O sea imagínate Un ortopedista Diciendo No pero es que ¿A qué le hago? Pues sí Hay unas ramas De la ortopedia Consulta extrema Cirugía Eh Rehabilitación Eh Y investigación Creo que son como las Ajá Pero ya O sea son cuatro Cinco Para mucho Exacto En arte No hay demasiadas Hasta uno Se las puede inventar Probablemente Creo que todo es así ¿No? O sea creo que Hoy en día Y es un meme O sea es un meme O sea con todo el respeto A ti y a los artistas Es un meme Porque llegan y dicen Eh Llegan a una especie De exposición Una galería Y dicen Oh Increíble Esta obra de arte ¿Qué es? Eh Huevón Es el interruptor De la luz Ajá Y pasa cierto O miran el zócalo Y dicen Wow Esta extensión De esta arte Está increíble ¿Qué es eso? No es el protector Del piso Es el zócalo Es el guardaescobas Ah Por ahí hubo un meme Pero si pasa Un meme buenísimo De alguien como Una pasta como derramada De arte contemporánea Eso tiene un trasfondo Les voy a explicar Brevemente Por favor No por favor Es verdad Hay un punto Quiebre en la historia Del arte Yo lo veo así Puede que no Alguien No esté de acuerdo Pero Hay un punto Quiebre Y es que Inventaron la fotografía Entonces la pintura Que tenía La función De representar De la fotografía Las imágenes De la realidad De los reyes De los paisajes De todo Como que Llegó algo Una tecnología Que lo hacía más rápido Y pues más exacto Además Y más exacto Y más barato Y no se demoraba Tanto tiempo Entonces la pintura Quedó como ¿Qué hago? Entonces la pintura Lo que hizo Fue como Bueno Me voy a reinventar Entonces ahí Empezaron a surgir Las vanguardias Que fue como Ok La pintura No necesariamente Tiene que representar Lo que estoy viendo Lo que mis ojos Están viendo Así como La realidad Como tal Sino que yo puedo Pintar mis sentimientos Puedo pintar Mis ideas Puedo pintar Como Como Representa Como la luz Que es lo que Hacen los Impresionistas Puedo representar Mis sueños Que es lo que Hace el surrealismo Entonces como que La pintura Se empieza a transformar ¿Cierto? Sí Entonces ya no es Algo que está ligado A lo que existe Pero entonces Lo empiezan a llevar Mucho más allá Entonces por ejemplo Está el arte abstracto Que representa Literalmente No las cosas Figurativas Que son las figuras Que existen Sí Sino como Lo abstracto Que no se puede Los conceptos Las ideas Las figuras geométricas Etcétera Hasta llegar a un punto Que es Que yo creo que De ahí para allá Es como muy complicado Que es Hay una pintura Que se llama Blanco sobre blanco ¿Sí? Un cuadrado blanco Sobre un fondo blanco Y eso es como Que de aquí Más abstracto No se puede llegar ¿Y qué? O sea ¿Eso existe? ¿Eso es real? Existe ¿Y qué significa? Se vendió Muy millonaria No De una suma Exorbitante Exorbitante ¿Y significaba algo? Significa Cómo llegar a ese punto Porque antes Nunca No se había podido Pensar algo así Digamos En el renacimiento Nadie hubiera pensado Como una pintura De un cuadro blanco Sobre otro cuadro blanco Blanco Como que tiene el valor De que fue esa persona La que llegó ahí primero No Pero Ok Suena muy mal Suena muy mal Yo sé Pero tiene sus ventajas Y es que abre más posibilidades Pues es que hoy en día Creo que Si lo transformamos O sea Si lo transformamos De ese momento Es decir Bueno Si este tipo pudo Pintar un cuadro blanco Sobre un cuadro blanco Y ser Súper vendido Pues por eso Es que hoy en día Vemos como que Cosas tan locas Porque quieren ser El primero En algo Y eso es lo que va a contar A la larga Siento Creo Si Y hay otro Blanco sobre blanco Pero más hacia la escultura Que fue Duchamp Que Duchamp Fue un Un artista francés Si Y el man Lo que hizo Esto también es súper famoso Fue coger un urinal Y ponerlo en una galería No Te lo creo Y se llama La Fuente Pero esta vaina es buenísima Porque ahí se está cuestionando También como Como todos estos sistemas De la galería Y por qué se valida algo así Y como que Él empezó a decir Bueno Si Si traigo un objeto De la cotidianidad Se llamaban los Ready make Si Como ya hechos Entonces El man Fue el primero que lo hizo Y también Súper Exitoso Pero al mismo tiempo Es como Pensar Como bueno Las cosas se pueden resignificar Un vaso Que está en una galería Va a significar otra cosa Y puede Obtener otros significados Lo que te digo Que no todo es tan malo Es que Habré posibilidades Hacer otras cosas diferentes Como por ejemplo Llegar a arte con Ciencia Arte con circuitos Arte con otras cosas Que nunca antes Se habían pensado Entonces tiene ese lado Bueno Como de ahí en adelante Como que no hay Muchos límites Ok Pero pues De nuevo Como que El arte Empieza a Meterse dentro De su propia burbuja Entonces Como que este man Hizo eso Como un poco En rebeldía Contra las galerías Y las galerías Lo acogieron Y lo adoptaron Y ahora Esto es nuestro Me hace acordar Del capítulo este De los Simpsons En que Homero Está haciendo El asador Y Lo termina vendiendo Como arte Y después Quería repetir Lo mismo Fue buenísimo Pero Por ejemplo Hablando de circuitos Y todo eso Eso lo vi No me acuerdo Si en TikTok Seguramente también Está en TikTok En Instagram Facebook No sé Es Japonés Porque pues Usualmente Salen los Los subtítulos En japonés Y pues Entendería Que es japonés El artista O la artista Lo que sea Y es Como con Hilos de cobre Así lo vi Y algunos Tienen movimiento Y como que Los levantan Y se vuelve Una estructura Tridimensional Ilumina Me pareció Lo más lindo En arte Que he visto Últimamente Y yo he visto Cosas muy bonitas Y precisamente Los que no se Habría podido llegar Si no hubiéramos Pasado por ese punto Yo vi uno En TikTok También de una chica Que hizo un cuadro Y usó una pintura Que era como Conductora de electricidad Y entonces Le puso como Bueno Hizo todo un circuito Entonces cuando tú Tocas la pintura Suena Y si tocas en otra parte Suena otra cosa O como otra nota ¿No? Entonces pues como Casi que transformó Su pintura En un Instrumento musical Entonces ves Como no todo es tan malo Si no hubiéramos Pasado por No hubiéramos Llegado a este punto El cuadro blanco Y el orinal Por Dios Hay otro que también Me gusta Que es un Un artista chino Que trabaja con pólvora Hizo una escalera En pólvora Hacia el cielo Como Stairway to heaven Re loco Pero pues creo que El asunto es que Bueno Lo sienta la gente Yo creo que el problema Es cuando la gente Empieza a darle También un valor Tan monetario A las obras Es re loco Porque igual El artista Tiene que vivir Y vender Pero digamos El caso de Kandinsky Que cogió El arte urbano Los grafitis Y todo eso Y ahora Pues es un artista Super cotizado Y que casi que Cogen paredes Que están por ahí O esto es un Kandinsky Y se lo llevan Para una galería Entonces es como Este man quería Como Hay arte Hay arte como Arte que está relacionado Con la gente Del día a día Como los grafitis Ok Pero las galerías Dijeron Esto se puede monetizar Nos lo llevamos Dios Capitalismo puro y duro En el arte Oh Dios O sea Elitista Bien capitalista Interesado O sea Que más podemos poner Hay gente que tiene Teorías loquísimas Es como De que usan La gente que tiene Mucha plata Usa el arte Para evadir impuestos Porque tú puedes Ir y decirle A esta persona Hazme un cuadro Y este cuadro vale Ahora Diez mil dólares Porque yo lo digo Y así lo voy a pasar Ante taxes Y pueden hacerlo O sea ¿Quién les va a decir Que no? Una obra no vale Lo que vale Esas son cosas Muy locas El mundo del arte Es muy loco Anoten 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 Vuelvanse Consíganse un amigo Millonario Hagan que su arte Valga mucha plata Exacto Oh por Dios Bueno Miren El arte a mí Me parece algo Súper interesante A pesar de que Yo no soy una persona Afina A ningún tipo de arte Realmente Ni a la literatura Ni a este tipo De artes plásticas Y mucho menos Musical O sea Yo no soy una persona musical Entonces Pero me parece muy interesante ¿Por qué? Porque a lo largo Uno aprende cosas ¿Sí? Y de hecho De esto se trata Justamente Este El podcast ¿No? Conocer Conocer a las personas Sus trayectorias Sus formas de ser Más que todo Porque eso también Nos lleva a la pregunta ¿Qué opinas tú Justamente De esas situaciones? O sea Tú No como artista Sino como Como tú O sea Te parece risible O te decepcionas O dices Pero ¿Por qué yo no fui? Cábal es tu Punto Yo O sea Tu posición Frente a esas situaciones Siempre he pensado Como que Mi relación con el arte Es una relación Amor-odio Ok Y mi profesora de pintura Decía que La pintura es como Tener un novio Celoso Tóxico Entonces Uno deja de pintar Y le cuesta un montón O sea Hay que dedicarle Mucho tiempo Además Porque el proceso creativo Es algo Que agota Realmente O sea Sí Sentarse a pintar Eso Terminas cansadísimo Como si hubieras corrido O Es muy loco Entonces A veces Siento que Igual ya existe Como existe Y tiene sus cosas buenas Tiene obras Que son muy buenas Lo que te digo Así como Realmente Hay cosas que valen Mucho la pena Y cuando veo Cosas que no la valen Es como Bueno Porque vine a esta exposición Pero Pero sí me gusta Sí me gusta Y digamos Últimamente He visto cosas muy buenas Digamos que extraño Por cuestiones de la pandemia Y eso que ya no Hacían casi exposiciones Extrañaba mucho Las exposiciones Que traen En el MAMU En el Museo Del Banco de la República Ok Las exposiciones temporales Traían cosas muy buenas Muy muy interesantes Si quisiera Si digamos Pensar Como me hubiera gustado Hacer yo A veces sí A veces no Porque también Es como La gente que quiere Volverse famosa Pero al mismo tiempo Ser famoso No es tan lindo Como lo pintan Mira Yo creo que Yo puedo Aportar un poco Y yo Listo Yo no soy La persona O sea Yo no es que haya tenido La super fama Ni nada Sí Pero llegó un punto En el que yo dije ¿Qué hice? De verdad Sí Sí Porque bueno Empecé a narrar Todo el cuento Antes ya tenía Digamos una Digámoslo así Entre comillas Figura pública Cuando hacía radio Cuando pasé O sea Cuando muté De ser locutor De radio A ser Narrador de videojuegos Hubo una curva Mucho más Pronunciada Al tema público Y Llegó el punto En el que Ya se convirtió En algo muy Descuidado Porque ya Cualquier cosa Que tú dijeras Independientemente Que estuviera bien Que estuviera mal Aunque solo fuera Tu opinión Ya podía significar Cosas buenas o malas Con la gente Que era Tus seguidores Perdía seguidores O ganaba seguidores Dependiendo de lo que dijeras Habían opiniones Que la gente Quería buscarte La lengua Para que tú Dieras una opinión Y tú no podías Dar la opinión Y de repente Ya El paso por televisión Se convirtió En algo Aún más 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 De cuidado Fue como Uff Ya la gente Por fuera Era Ah tú eres El de tal Y yo Uy O sea aquí ya es Diferente En el supermercado En chanclados Comprando Sí Sí Me pasó Me pasó Con mi familia O sea íbamos con Con mis papás O con mis Ex suegros Me acuerdo Como fue Y estábamos en Eso que era Creo que era un éxito Un jumbo Estamos ahí Haciendo la fila Antes de pandemia Y Fue como Ay tú eres Tú eres el del programa Que no sé qué Yo sí Ay me regalas una foto No sé qué Y yo Sí Claro O sea Todo bien Ya antes había pasado En un sofá Me la pasé Firmando Sí Y dije Bueno pues no es tan diferente Un saludo Ay que es que este A mi hijo Le gusta Un saludo Y yo Ok Esto ya es otra cosa Y ya Uno ya O sea Había gente que A pesar de que No se acercaban Para saludarte Ni nada Igual te veían Y sabías Que te habían reconocido Sí Así Y uno así Súper desalado Andaba Así Despeinado Con una sudadera Súper fachi O sea nada Y uno Creo que sí soy yo Yo hago de cuenta Como uno se comporta En eso Porque Eran ya miradas Así Súper Y así el cuchicheo Entre las personas Pues obviamente Uno como que Ah Y yo decía Es incómodo Pero o sea Siento que es normal Todo bien Siento que es entendible Pero Pero se siente incómodo Entonces yo dije Uy no Ya Ya se hemos ido Ya se hemos ido Pero sí claro Y tal vez Tal vez como artista No pase tanto Porque A los artistas Les conocen Es más la obra Que la figura pública Claro A menos que seas Muy 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 famoso Pero si yo te digo Como es Negret Creo que ni sabes Quien es Negret No Lo que te digo Estoy súper en serio Con artistas O Botero Pues yo más Tengo la imagen Mira yo lo único Que recuerdo de Botero Es que todos son gorditos Y ya Y no sé Si incluso Botero Sea gordito Sí que un poquito O sea no sé Para mí Botero yo ubico La pintura de Botero Pero no a Botero Entonces tú como persona No vas a ser tan famoso Pero tú obra sí Y va a haber como Más presiones De tienes que crear esto Tienes que producir esto Como el proceso creativo Es un bebecito Que toca tratar Con mucho cuidado Sí Y como meterle Como otras presiones Va a hacer que Necesariamente Eso cambie Puede que sea bueno Puede que sea malo Pero va a cambiar No sé O sea El tema Del proceso creativo Siento que Es complicado Porque Aparte de lidiar Justamente con esa presión Externa De crear cosas Que uno Puede decir Que se le imponen A veces Crear esas cosas Nuevas O volver a lo de antes O mantener Una línea de No sé Una tendencia O llamémosle así También hay cosas Que como persona Te afecta El proceso El proceso creativo Entonces Que si hoy te levantaste Con mal de estómago Pues tú no quieres Pensar Pero hay veces Que dice Uy me inspiró Un cuadro Súper Así Remacentista Yo no sé No sé Algo así Y está también Los estados de ánimo Pues ya Que dicen No tengo ganas de pintar Y me siento súper mal Exacto O bloqueos Sí Y bloqueos emocionales Y creativos Que pues a la larga Creo que Como artistas Lo sienten bastante Y bloqueos Como de No me puedo dedicar 100% a esto Porque necesito Pagar arriendo Eso Tentas comida Esto que otro Entonces Digamos que A ese punto Llegué yo En un momento Cuando me gradué Como de Ok Pues ya me gradué Pero también hay que producir Claro Entonces yo quería Así como muy Utópicamente Que Arrendar un estudio Y ponerme a producir Y empezar a Como presentarme Convocatorias Y esto y lo otro Sí Y también hay un problema Digamos con las convocatorias Y es que obviamente Pues uno no va a quedar En todas Sí Pero estás gastando Mucho tiempo Muchos recursos Como De todo En hacer proyectos Para presentarlas Y entonces Hiciste un cuadro De un metro Y no pasó Pues ahí está Y se empieza a acumular Empiezas a tener Como muchas cosas Que pues para ti valen Pero para la otra gente No Entonces Es como Un poco Complicado Ese tema Por ejemplo En ese caso Bueno Tengo Tengo dos preguntas Uno Cuando tú haces Digamos El artista como tal O bueno En tu caso Porque tú sí monetizas Con las pinturas Y eso Entonces de pronto Te ha pasado Entonces tú tienes Tus pinturas Hoy pintas Un paisaje Hace mucho no pinto Mejor ponlo Con los tatuajes Que con eso Monetizo No Porque para el ejemplo No me sirve Está bien Para el ejemplo No me sirve Entonces digamos Tienes una pintura Hoy pintas un paisaje Y dices Wow Este paisaje está bonito Lo ponemos en stock Está valorizado en tanto Queda ahí Que obviamente Por tendencia Por yo que sé Temporada Porque un artista Hizo Revivió el gusto Por los paisajes Ese tipo de cosas Entonces Hiciste un paisaje Y te quedó Chulo O sea Te quedó De verdad Super cool Un 10 de 10 Exacto Y voy a pintar Otra tendencia Que está arrancando Están arrancando De nuevo Con retratos Pero a blanco y negro Pintas un retrato A blanco y negro Con un toque Yo que sé De esto ¿Cómo se dice? Que es como Que es una cosa Pero no es esa cosa Que se puede ver De una cosa Y no es una cosa Como abstracto Eso gracias Abstracto Eso es Así como que sí Entonces tú lo pones Y lo pintas así Todo el cuento Y te pintas Otras dos Pinturas casuales Bonitas Pum pum Las tienes Vendes una Vendes la otra Pero resulta Que una se estanca Pasa un mes No se vende Dos meses No se vende Tres Cuatro Cinco Pasa un año No se vende ¿Qué haces con eso? Tengo muchos cuadros En mi casa Contra una pared O sea Y ahí ¿Qué se hace? O sea ¿Qué hacen los artistas? Porque eso es Tiempo Como dices Recursos gastados ¿Y cómo Recuperas eso? Bueno Digamos que No todo está perdido Porque igual Uno aprende Y disfruta Haciendo Cada cosa Que uno hace Yo tengo un plan De coger Todas esas pinturas Y como rasparlas O volver Como el lienzo En blanco Y pintarle Algo más encima Porque además Hay unas que ya No me gustan Para nada Los veo Y es como Yo hice eso No fui yo Fue Hernando Pero digamos que Tampoco me siento mal Por eso Porque está bien Digamos Hubo unos cuadros Que quería votar Porque los odiaba Sí Y no me dejaban Y no me dejaban No me dejaban Era como ¿Por qué lo vas a votar? Si quedó lindo Y yo Lo odio Entonces hay muchos Que a veces regalo Digamos que Ahorita en mi casa Tengo algo lindo Que no tenía antes Y es que En tres paredes De mi casa Tengo como Un collage De dibujos Y dibujos Y como Serigrafías Y pinturitas Como muchas cosas Que antes no tenía Como que las tenía Por ahí guardadas Y dije como Odio verlas ahí guardadas Porque no está pasando Nada con ellas Entonces decidí Ponerlas en la pared Y me alegra mucho Porque pues al menos Como que las veo Y recuerdo cosas Como Que sentí Cuando lo hice Y como Ideas que tenía En ese entonces Entonces eso Es nice Ok Pero Digamos que Te acuerdas Que tenía Plan ABCD Un plan de esas Es como La ilustración Que La ilustración Es una parte Del arte Que está mucho Más cercano A la realidad Y mucho más cercano A las personas Entonces Me gusta mucho Por eso Y Porque también Es más fácil Como de producir Y Y no importa O sea no Me voy a ocupar Mucho espacio Porque está guardado En un archivo Pero al mismo tiempo Digamos si tengo Una ilustración La puedo Volver Un sticker La puedo Volver Un póster La puedo Volver Una camiseta Entonces Tiene como Otras formas De ir circulando Ok La puedo Volver Un tatuaje También Ok Bueno Y ya la otra Pregunta que tenía Era Cuando Obviamente Pues dices Listo No puedo O sea necesito Que comer Necesito ganar dinero Porque hay cuentas Que pagar Esto Es lo que estoy haciendo Pero Ahorita estoy estancada O sea no No hay flujo No hay flujo En caja De justamente Las pinturas ¿Qué otras actividades Decides hacer? Yo Te estaba contando Tengo Otros Dos trabajos Sí Y De hecho Hay mucha gente Que piensa Como que Ya te rendiste Con el arte Porque estás Haciendo otras cosas Que no son Directamente Relacionadas Con el arte Sí Y creo que Hay puntos Donde es inevitable O sea no a todos Les va a ir bien Entonces De todas formas Pues hay que buscar Otras opciones Y eso no tiene Nada de malo Entonces Lo único es como No dejar por completo De lado Tus proyectos Y tus cosas Artísticas Porque a veces Los proyectos Artísticos Pues no dan Suficiente O mientras tú Estás creando Como Tu audiencia Tus seguidores Y como La persona que siga Tu arte Las personas que siga Mi arte Y que les interese Como comprarlo Pues hay que buscarla Si eso toma tiempo También Claro También hay que mejorar Como tu técnica Tiene que mejorar En algunos aspectos U otros Y mientras pues Tú vas mejorando Vas aprendiendo Y eso Porque igual Con lo que aprendes En la universidad No es suficiente Creo que En ninguna disciplina Siempre hay que estar Como aprendiendo Siempre Actualizándose Entonces No está mal Tener otro trabajo El punto es como No lo dejes Completamente de lado Sigue avanzando Yo Me siento muy orgullosa Me siento muy orgullosa Decir que siento Que en este momento Sí he avanzado Desde que me gradué Ay que chévere Sí porque hay gente Que no Tengo una persona En particular Que me dice Es que yo siento Que no he avanzado Que de verdad Mi arte no Está ahí Pero no No arranco Y digamos Hace poquito Hace poquito No tan poquito Como un año Me encargaron Una ilustración De un pato Donald Una pintura Era una pintura Ok Entonces yo dije Listo de una Pues yo te la hago Sí Hicimos el diseño Cuadramos todo Pam 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 Y me puse a hacerlo Y pues obviamente Como es una caricatura Tiene como un delineado De líneas negras Que son muy Como precisas Sí Regulares Ajá Entonces Dije Uff bueno Let's go We can do this Y me di cuenta De que el tatuaje Me ayudó muchísimo A mejorar mis líneas Y ya Quedó Esa pintura Quedó muy bonita Y quedó muy pulida Ok Entonces dije Bueno mira El tatuaje Aunque pues No es como Bellas artes Me ha ayudado muchísimo También en este otro aspecto Y dije Acá tengo otras posibilidades Porque puedo hacer cuadros Que se vean como Como más Pulidos Sí Como con Esas características Que son como Colores planos Líneas como muy definidas ¿Eso qué es? Eso es como Eso tiene un nombre Creo que es temperado ¿Qué? ¿Acuarela? Que se ven así como Como Bueno El que te da el efecto Así como de colores planos Más fácil Es el acrílico Eso Ok Acrílico Listo Bueno Entonces dices Listo También voy a tatuar Ya ¿Qué te pidieron? También estaba complicada El dibujo Era complicado Tengo Dos en mente Ok Uno que hice En una pierna Y era complicado No tanto por el diseño El diseño lo hice yo Sino porque era muy grande Entonces Nos demoramos Como cinco horas Entonces Y de ochorro O sea Sí De ochorro Hicimos todo completo Entonces Claro Yo ya estaba mamada Como de la espalda De la mano Como de todo Pero Pero quedó súper lindo Entonces Nice Y otro Que me acuerdo Fue uno Yo hice unas cartas De tarot Como en collage Entonces hice Como todos los arcanos mayores Y estaba Tatuando las cartas Y hubo una Que era la del Emperador Que hice Y tenía muchísimo detalle Entonces Como Como era la carta O sea Como Pim la carta Y el emperador Sentado en el trono Y tenía como unas telas Detrás Entonces eran como Más bien como Muchos detalles Ok Entonces también Ese fue como Darle ahí la manito La cabecita Y este detallito Esos Esos dos Son como los más complicados Cuando ¿Qué pasó? Me acordé de otro ¿Te acordaste de otro? Una chica que No se quedaba quieta Ay no Pero es que sí Era complicado Porque Su primer tatuaje En las costillas Dicen que ahí duele mucho Duele mucho Entonces Claro Yo como que Medio me acercaba Y se movía Y yo Bueno bueno Entonces Intentaba como hacerlo Un poco de parecido Eso fue difícil Por eso Sí Claro Cuéntame Wow Dentro de los Bueno Tanto pinturas Y ilustraciones Y tatuajes ¿Cuál fue el así ¿Cuál fue el más loco Que te pidieron? O sea Porque haya sido Algo muy Fuera de Sí O sea Digo Bueno Vamos a poner un ejemplo Así súper loco Que hubiera Tatuado un Eh No sé Un pégame Algo así Súper Random En la cola Sí Pégame Con una manita Ahí tatuada O presiona aquí Y una flechita Yo qué sé Algo así Súper loco Que de pronto Haya tatuada En algún momento Ah Ahorita estoy haciendo Un diseño Que es muy loco Yo no me lo tatuaría Pero me encanta O sea No es nada Es algo muy loco Pero es una idea Chévere Ok Estoy Bueno ya lo terminé De diseñar Lo tatuó Esta semana Es una cabeza Reducida No una Tres cabezas Reducidas Ok ¿Sí sabes Qué son las cabezas Reducidas? Sí Sí Pero en dónde La van a tatuar No No sé Todavía Pero Pero pues son como Las cabezas reducidas Son creepy Son como Sí son Entonces A mí se me hace Un diseño muy loco Ok Pero el muchacho Está emocionadísimo Entonces yo como Le actúo Vamos ¿Qué es eso? No sé Yo tampoco me tatuaría Las cabezas Reducidas Se usaban Como modo de protección O sea Como la tribu Que hace Es como ese ritual Cree como que El espíritu De la persona Se queda dentro De la cabeza Entonces como que Le cosen la boca Y los ojos Para que el espíritu No salga Porque el espíritu Como que los atormenta A ellos A sus espíritus Como que el cuerpo Ya pelearon Ya pelearon contra El otro guerrero Tan 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 Se murió Pero el espíritu Todavía puede ir por ello Entonces por eso Como que lo mantienen Ahí encerrado Entonces a mí Se me hace como Un amuleto De protección Para él Como él va A mantener ahí A sus enemigos Como atrapados Y no pueden hacer nada Pero igual es loco Reloco O sea Re loco Re loco No tenía ni idea De que esa era la función De las De las cabezas reducidas Sí sé cómo se ven Y eso En películas Las han mostrado Y todo Entonces Sí se ven súper creepy Por supuesto Es Es raro Y de hecho Hasta me causa curiosidad El hecho de que hayan Pues encogido las cabezas Es una estructura ósea Y que la hayan llevado No tengo ni idea Qué es lo que hacen Pero Lo que pasa es que yo Investigo un poco Cuando voy a hacer un tatuaje Porque Quiero que sea como muy Acertado Como el contexto Y todo Claro Entonces estaba viendo Lo que hacen es que le quitan El cráneo Y lo ponen a hervir Para que se reduzca Como que se evapora Toda el agua que tiene Y pues queda como Es más que todo Es una deshidratación Sí Es una deshidratación Están deshidratándola Por eso quedan tan chiquitas Porque no tienen cráneo Ah ok Que yo dije Wow O sea La estructura ósea Como la La Le martillarán Y después la Ay Es más como la piel Es desagradable Y Qué les digo O sea Sin palabras Sin Palabras Tú me preguntaste No Yo estoy Yo estoy acostumbrado A ese tipo de cosas Porque bueno La profesión También lleva por Caminos oscuros Pero Pero Y Bueno Listo Todo bien Cada quien con sus gustos Y muy respetable Loco Sí Está loco Pero bueno Bueno Tienes Un gusto particular Por Yo qué sé Todos decimos Bueno Nos gusta cierto arte A ti te gusta pintar Chévere Pero entre Todos Estos Estas Ramas De arte Hay cosas Que uno de pronto Dice No puedo hacer Ahorita Pero Me encantaría Tener la oportunidad De De probar Esta técnica De probar Este estilo De probar Este tipo De arte Sí Te tengo una respuesta A ver Ahorita en el mundo Del arte Hay una cosa Que se llama Instalación ¿Qué es eso? Instalada Sacueducto ¿Qué es eso? Una instalación Es la evolución De la escultura Sí Una escultura Como clásica Está en un pedestal Y es algo Que se ve como Sobre el pedestal O sea Tú lo puedes rodear Y ves como Sí Es algo en 3D Pero Sobre un pedestal Ok Lo mismo que afectó A la pintura También afectó A la escultura Empezaron como A reimaginarse La escultura Y El punto de la instalación Es como Una obra Que no está En un pedestal Sino que Como que Se piensa Para un espacio Entonces tú piensas En La luz Que tiene el espacio El sonido Que tiene el espacio Ok Creo O sea Creo Que es lo que Me estoy imaginando ¿Me corregirás? Que por ejemplo No sé A la puesta de sol De X hora Por una Forma Que tiene la pared Se pueda reflejar En el piso O en otra pared Una figura Ajá ¿Eso? ¿Eso? Podría ser Una de esas cosas Puede ser eso Puede ser Que interactúe Con el espacio Por ejemplo Hay un museo Del holocausto Que creo que está En Berlín Y hay una instalación Donde hay un montón De plaquitas Metálicas Como con formas De caras No muy definidas Ajá Y Y si tú Te atreves A como Atravesar Ese espacio Cada plaquita Metálica Una con otra Suena Y retumba Porque es un espacio Muy grande Y hace como un eco Entonces Además tú estás Pisando las caras De las personas Entonces en el contexto De Es del museo Del holocausto Pues es una sensación Muy fuerte Claro Entonces ahí juega Con el sonido Con cómo las personas Tienen que interactuar Con Con la obra Que está ahí Y Y pues con todo El contexto Histórico Que tiene Ese lugar Guau Fuerte Fuerte Y muy interesante Claro Sí No, no, no Total O sea Siento que No están impactando Pues solo El gusto Por un arte Sino Están apelando A llegar A utilizar Justamente Un evento Un evento Real Y jugar Con lo que sientes Y el Que interpretes No solo la obra Con lo que ves Sino que también Con lo que sientes Eso me parece interesante Entonces Esa es La instalación Juega con eso Con el contexto Con las personas Con la luz Con el sonido Con todo O sea Como tienen en cuenta Muchas cosas Pero al mismo tiempo Son como Obras que si tú las piensas Son muy caras de hacer Claro Porque O sea No es No es coger un busto Y Y hacer un busto Y ya La cerámica Y listo No O sea Estás hablando De un espacio Grande Un espacio Grande Y obviamente Creo que Tendría que intervenir Incluso otros Otros agentes ¿No? Arquitectos Alguna vaina así No sé La mayoría De Bueno No sé si la mayoría Pero muchas instalaciones Se hacen Es como por comisión Como son artistas Así súper reconocidos Y dicen como Ok Tú vas a hacer Una instalación Para este espacio Y le dan un espacio Entonces Por eso se puede Como pensar En todos los factores Que influyen En el espacio Y salen cosas Muy bacanas Hay Hay un Hay un espacio En un museo En España Yo soy tan mala Para los nombres O sea como que Me acuerdo de que son Pero No te culpo Soy igual Se llama Como algo así Como la casa de cristal Y el artista De ese entonces Como que instaló Una cosa sonora Una instalación sonora En la que entrabas Y sonaba como Vídeos rompiéndose Entonces para La casa de cristal Pues quedaba muy chévere Ok Hay unas cosas muy locas En instalación Hay una artista colombiana Que se llama Dori Salcedo De esa Si me acuerdo Que para ese mismo espacio Hizo Era como una arena Si Y Hacía referencia Como a los inmigrantes De Del medio este Si Lo dije mal Pero creo Bueno El punto es como La Viste en la noticia Como un niño Que se ahogó En una de esas inmigraciones Y salían como Los nombres Escritos con agua De la arena Como No tengo ni idea Pero que cosa tan Guau Guau O sea que O sea como que Se filtraba el agua Ajá Y formaban los nombres Guau Ush Entonces Si yo tuviera la posibilidad Que me dijeran como Puedes hacer una instalación Y tienes todo el presupuesto Que quieras Pues como que Eso sería lo que me gustaría hacer Difícil Sí Creo que es complicado Porque pues sí Justamente Son presupuestos muy elevados Ajá Para un espacio Pero Uff Valdría muchísimo la pena Re loco Te lo disfrutarías un montón Tienes muchas posibilidades Guau Uy es que cuando uno piensa en espacios A uno se le viene a la cabeza Muchísimas cosas locas Que yo creo que ustedes Los artistas Lo harían De maravilla Yo hice Tomé como una lectiva De instalación En la universidad Sí Y para el proyecto final Tenía como una idea Con globos Y pues hice algo Pero como que mi presupuesto No permitió que la idea Se materializara bien Porque estaba haciendo Como una nube Y como una lluvia De globos En el techo O sea como los globos blancos Pegados a la pared En forma de nubes Y la lluvia Pero pues no funcionó tan bien Por presupuesto Pero hubiera sido chévere Ahorita por ejemplo Con el asunto de la pandemia Sí Bien decías Las galerías Las exposiciones Todo ese tipo de Digamos de espacios físicos En los que de pronto Se podía ir Ya sea A mirar O sea Exponer tu propia Obra Ahorita con el tema Todo digital ¿Se brindó alguna oportunidad? ¿O viste de pronto Una forma en la que de pronto Se pudiera aprovechar Justamente todo este asunto De la virtualidad Para que pues el arte No perdiera esta esencia De ser expuesta De alguna forma Más allá de pues bueno Las fotos de Que uno sube en Facebook Y demás de las obras Pero pues más allá de eso ¿Qué? O sea ¿Cómo sufre el arte ahí? Como Como te conté Que la pintura evolucionó Con la fotografía Sí Como con el mundo digital También se abren Más posibilidades Por ejemplo El metaverse Que es un mundo digital O sea Como Si yo no tengo presupuesto Para hacer una instalación X o Y Lo puedo hacer Digitalmente Y Como que existe Esa posibilidad Puede que no sea igual Pero Pero da para otras posibilidades Y he visto como Artistas que trabajan Como haciendo cosas Con realidad virtual Y también Es muy loco Creo que ahí hay una puerta grande Para aprovechar Porque por ejemplo Lo que dices Listo No hay un presupuesto real Pero si yo consigo Mi maquinita Me pongo el aparato Y empiezo a diseñar Por dentro Puedo mostrar Esa Esa obra Y de pronto Encontrar una persona Que la quiera cotizar Y Un comprador Por ejemplo También Bueno Dos cosas La primera es que Puede incluso Superar los límites Que tiene la realidad misma Si puedo hacer una obra Más grande que un edificio En la realidad virtual Y Es una posibilidad O sea Que loco Y la otra cosa Es que también Ahorita en la pandemia Empezarán a Salir los NFTs ¿Qué es eso? O sea Yo lo he visto artísimo Pero no he querido Preguntar Porque siento que es un meme O sea Siento que es Nada que ver Pero ¿Qué es eso? Los NFT creo que es NFT, sí ¿Qué es eso? Bueno Básicamente son como Arte digital Que está ligado Como a un blockchain Como a una Codificación Virtual Que es única Ok Entonces básicamente Como Sí Si tú dices Quiero vender esta obra Pero es Es un archivo O sea No existe en la vida real ¿Cómo hago para venderlo? Pues se inventaron esto Que además funciona Como con criptomonedas Que han sido Mejor dicho El boom Sí Entonces incluso Como casos de subasta Que antes Solo subastaban Cosas físicas Empezaron a subastar Cosas digitales Y como ahorita Está en boom Esa vaina Tiene mucho Tiene mucho Mucho mercado Como mucha gente Interesada en hacer NFT Y en venderlos Y ha sido como Un éxito Muy grande Pero también es como Que tanto valor Se le puede dar A algo Que es digital Sí Es arte Como vuelve Al mismo punto De si tú dices Que vale esto Pues realmente No es como Que el valor Real del objeto Sea eso Sino es un valor Como ficticio Por ejemplo Las obras de arte De artistas Como famosos Que ya están muertos Y que ya no pueden Producir más obra Ahorita vale Mucha plata Y tú cada vez Ves como Se rompió el récord De la obra De un artista Latinoamericano Vendida en tanto ¿Sí? Como el récord De venta De precio Y eso es porque No es porque Sea la mejor obra De este artista Sino porque No vas a tener Mucho la posibilidad De comprar una obra De este artista Porque la gente Que ya lo tiene No lo vende Claro Entonces hay como Un valor Como Irreal Atado a estas cosas Entonces también Es como eso De las subastas Como Pues Esto vale esto Pero si alguien Dice que vale más Y otra persona Está dispuesta A comprarlo Por más precio Es como una bola De nieve Y va subiendo Y va subiendo De precio Hasta que alguien Ya no lo logra Vender más caro Que lo que lo compró Entonces yo siento Todo se va a vender Y la otra parte Que tiene de malo Es que Ambientalmente Es súper dañina Porque las criptomonedas Como que son Tienen un impacto Ambiental Grandísimo Si algo así ¿Por qué comprar ¿Por qué comprar eso? No quiero Entonces no lo terminé Publicando Pero por ahí lo tengo Como en remojo O sea que Bueno Ahora ya Teniendo en cuenta Que me acabas de mencionar Un impacto Ambiental O sea pues No sé Lo que veo Lo que siento Es que como que Te preocupa En ese sentido Sí Entonces en ese sentido El arte como tal Pues bueno Siento que hay Muchísimo recurso Invertido En En generar arte Pero No te parece Digamos el arte Pues que Se practica Más Normal Llamémosle La pintura Las esculturas ¿Tiene algún impacto Ambiental De alguna forma? Yo siento que Todo tiene Un impacto Ambiental Sí Es muy difícil Escapar de eso Sí claro La pintura Al óleo Es súper tóxica Uno no puede Botar Como Estaba pintando Con esta trementina Y lo voto Por El El desagüe Del lado de manos Porque Es súper dañina Ajá Y el acrílico Igual O sea Como Todas las pinturas En sí También Como Las artes gráficas También Como Si produzco Mil Pósters Para este evento La gente lo coge Lo veo en ratico Y para la basura Eso también es un impacto Ambiental Yo Quise hacer una instalación Como Como Denunciando eso Como La huella hídrica Que tiene digamos Un pedazo de carne Entonces Puse como Un montón De vasos plásticos Representando Como cada uno El litro Formando la forma Haciendo como La forma De una vaca Pero Los vasos plásticos También contaminan Un montón Uy O sea Te estabas Entonces Estaba Denunciando un problema Pero ignorando otro Que es el problema Los plásticos Que también es una cosa Muy densa Uy Ahí me parece Que es una encrucija Bastante fuerte Cuando digamos Quieres hacer Justamente Este tipo de obras Que son como más De denuncia De protesta Frente a una situación De protesta Frente a un Una problemática Que quieras Pues Hacerle frente O consentizar De pronto Entonces uno dice Bueno Hubieron usado Vasos de vidrio Los vasos de vidrio También tienen Un impacto ambiental O sea Si ves Es como muy difícil Escapar Porque Todo lo que hacemos Tiene un impacto Hay unas cosas Que más Más que otras Pero De todas formas Es complicadísimo De hecho Nosotros tenemos Una materia En la universidad Que tiene que ver Toda la facultad de arte Que es como Responsabilidad Socioambiental De las artes Por eso yo no la vi Pero Pero si Hay que tenerlo En cuenta Si Claro Son Son Aspectos Que hay que Considerar Porque Uy no Si me parece complicado Me parece complicado Porque Si a lo largo Estás utilizando Materiales Son recursos Recursos Que pues tienen Un impacto El papel El papel Talarboles Etcétera O sea No Y hay que Como hago Como hago arte Hay Hay movimientos Artísticos Que se enfocan En eso también Y usan Es como Basura Puros Materiales Reciclados También es Chore Es que El arte Tiene Demasiadas Cosas Si Si De hecho Es lo que Estamos Justamente Acá Notando Los campos De acción También son Muy Amplios Las cosas Que usas Para crear Arte También es Prácticamente Limitada Tú puedes Crear arte Con cualquier Cosa Realmente Si Yo también Siento que Volviendo al Tema de La virtualidad Si Yo siento que En los videojuegos También hay una Posibilidad muy Grande de hacer Cosas como Muy artísticas ¿Tú crees? Si También Yo por ejemplo Lo que vi es que Por ejemplo En ese sentido Hay algunos Que se están Sobre Valorando En ese sentido Artístico Y hay otros Que se infravaloran O los infravaloran Cuando quieren mostrar Un No sé O sea Un ambiente Muy bien hecho Eso Pues es Artístico Pero Hay otros Que no La misma Comunidad Fanática De Ese videojuego Trata de Poner por encima Pero a ojos De artistas Es algo Súper básico Súper normal Y otros Que todo lo contrario Los mismos Jugadores Dicen No Pues es un juego Y otros Artistas Es como No Como que Un juego Es una obra De arte O sea Y como O sea Como Porque Recuerdas Que en el principio Te dije Como que Uno tenía una idea Y buscaba una técnica Que realzara la idea Si 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 Pues Digamos que Yo siento que El videojuego Tiene una posibilidad Muy grande Porque es un mundo virtual Que tú construyes Si Además que tú Interactúas con él Si Porque digamos Hay obras Hay obras También con las Que se interactúan Por ejemplo Las instalaciones Y Y pues De todas formas Le puedes meter Un concepto Un concepto Específico A un juego Pero siento que Ahí está como La intención Con la que la crees Si Como quiero hacer Este juego Con el propósito De entretener Si Quiero hacer este juego Con el propósito De Crear conciencia Respecto a algo Entonces Si quieres hacer Un videojuego Respecto a algo Como más Como con una intención Más artística Pues ahí Como que cambia El sentido Con el que se creó Ok Yo voy a hacer una pregunta Que pues bueno No sé Tal vez sea un poquito tonta Pero Hay arte Que simplemente sea Arte por ser bonita O sea Sin que tenga La necesidad De Un trasfondo Ya sea Artístico Más allá de lo que se ve Si Más allá del evidente Que uno dice Wow Eso está bonito No que no te van a decir No Lo que estaba tratando De plasmar La 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 No Es un retrato Y se ve divino Y está lindo Y ya Simplemente Eso Si hay Arte así O sea Eh Si y no Ok Hay como Un pensamiento Dentro del arte Que es El arte por el arte El arte por sí mismo El arte por sí mismo Es esta cosa Y ya Pero Pero casi nunca Una cosa es lo que es Y ya Porque un vaso Puede ser un vaso Y ya Pero un vaso Y ya Sirve para algo Un vaso Y ya Tú lo compraste Con un propósito Un vaso Y ya Tiene unos recuerdos Asociados a ti Entonces Lo que hace la gente Es como Hay pinturas De flores Si Como hay pinturas De bodegones Que son objetos Y ya Pero como Los objetos No son objetos Y ya Pues Se empiezan A meter Como otras Otros conceptos Y otras cosas Si Tú puede que veas Un Una pintura Por ejemplo Puede que veas Una pintura De un retrato Y te pareció Muy bonito Pero te pareció Muy bonito ¿Por qué? Porque te recordó Algo que viviste Te Despertó Alguna Experiencia Que hayas tenido Antes Si como ¿Qué consideras Tú bonito? Lo que tú Consideras bonito Lo consideras Bonito Con respecto A algo Relativo Que ha pasado En tu vida Es relativo Es relativo O sea Si como para mí Un minuto es Mucho tiempo Para ti Un minuto es Nada Obviamente Ok Entonces Es como Si existe El arte Por el arte Como Yo me puedo Poner a pintar Una flor Simplemente Porque quiero Pintar algo Pero Puede que Mi interpretación No sea Tu interpretación Y digamos Yo pienso Que todas Las interpretaciones Son perfectamente Válidas Siento que Eso Siento que No es O sea Ese punto Que acabas de decir Siento que Muy poquito Se va a ver En artistas ¿Cómo así? Eso que acabas de decir La perspectiva Se la puedes dar Ah ¿En serio? Sí Yo siento que Los artistas A veces son Un poco Acabas de decir No Eso es esto Y está representando Esto Y Eso es lo que Yo traté De explicar Y si no lo sientes Así pues Entonces ¿De quién será El error? Será Porque yo siento O bueno No sé Depende Depende Hay muchos artistas Como hay mucho arte Y muchos artistas Yo conozco mucha gente Que sí está muy abierta A interpretaciones Y Yo trabajé Como mediadora Sí El mediador El mediador Es como una figura Del arte Que está como Entre la galería Y el público Entonces Como que Si tú Llegas a una galería Muy perdido O un museo Muy perdido O una persona Que te diga Como Vamos a hacer Un recorrido Sí Y eso te ayuda Como a no entrar Tan de frente Y no entender nada Sino como A intentar entender Un poco Cómo son las cosas Entonces Ese rol de mediador Es muy importante Y también es muy chévere Ok Y hay diferentes formas De hacer mediación Entonces Hay una mediación Que es como Muy relacionarte Tú A tu público Sí Con sus experiencias O como A sus interpretaciones Y entre las interpretaciones De todos Se va creando Como una Significación De esa obra Entonces Yo no Llego a decirte Como Ey Este cuadro Es esto Fue pintado así Y asá Sino Vengo a decirte ¿Qué ves? Y ¿Y qué sientes con esto? Ok ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te hace pensar? ¿Sí? Como Voy a interpelar Más a tú A que tú pienses Como en esa hora Ok Pero no Todos los mediadores Son así Sí, no Me imagino O sea Yo estaba ahorita Pensando En una situación Que de pronto No sé Tal vez te pasó Que digamos Yo soy el mediador Y estoy diciéndote Bueno ¿Cómo ves esto? Tú llegas Y me dices No Que es que es bonita Porque pienso Que está tratando De mostrar La fragilidad De el cuerpo humano Y llega el artista Y dice Esto está representando Tal, tal, tal Cosa Y es como Uy no era lo que Estabas diciendo tú Chao Y se va ¿Pasó de pronto? Sí, sí Digamos Donde yo trabajé Mediadoras Albo Que es como Un Como una Feria que se hace Acá en Bogotá Sí Y lo que hacen Es como traer galerías De muchas partes del mundo Y vender Pero tiene otros espacios Hay un espacio Que es Arte Cámara Y Arte Cámara Es como una convocatoria Donde artistas jóvenes Presentan sus proyectos Y muchas veces En Arte Cámara Pues como Son artistas jóvenes Que apenas están Como empezando Casi siempre Pues uno va A ver su obra expuesta Y a ver Qué dice la gente Y qué piensa la gente Claro Entonces Puede que Llegue el artista Y tú estés Hablando como Otra cosa diferente Pero Hay unos artistas Que dicen como Me encanta Porque yo no lo hice Con ese propósito Pero tú le estás dando Otra dimensión extra A mi obra Que antes no tenía Ok Porque está Basado en lo que Tú piensas Y en tu experiencia Y en tu vida Y en todo Entonces Como Esto no fue Ese no fue mi propósito Pero si tú lo ves así Es completamente válido Hay gente que piensa así Muchos de los que yo he visto Son así Ok Pero sí No faltará el que diga Esto no es así Es asá Pero pues me parece Un poco paila Sí No Un poco cretinito Porque es como Invalidar a la otra persona Y decirle Lo que tú estás pensando Y diciendo No es cierto Y además Lo que estás sintiendo Además Porque es que También se trata De eso De sentir El arte El arte se siente El arte es algo Sí De sensación De sentir De interpretación Entonces Creo que Uno se abre Justamente a eso O sea Creo que todo se define En ese En ese aspecto Realmente Es un Es un campo Bastante bonito O sea Me parece que es bonito Es difícil Es una relación Amor-odio Sí Sí Siento que sí Porque O sea Lo que yo te decía Mi relación con el Con el arte Es nula Sí Hasta ahorita Estoy como despertando Ese interés De conocer Como decir Bueno Yo no soy artístico Ni nada Pero pues Escuchemos Veamos Sintamos Tal vez Y de todas formas Uno todo el tiempo Está rodeado De cosas Artísticas Como Series Como No más Estos paneles Tienen un diseño Sí Pensado Como para En función de Sí Las series Las animaciones Y los juegos Los personajes Tienen un diseño Por un motivo Y son así Oasá Y seguramente A ti te gusta Un personaje Más que otro Por un motivo Y esto también Está relacionado Con el arte En tu celular Tienes un fondo De pantalla En tu computador Tienes un fondo De pantalla Y eso Seguramente Alguien lo diseñó Alguien lo dibujó Alguien lo hizo Y a ti te gusta Hablando De este tipo De arte Lo que uno ve En lo cotidiano Los gustos que uno tiene Hablando de animación En lo último Que hayas visto Que tú digas No esto flipo O sea flipo Mi cabeza Artísticamente Dijo Esto es Esto es oro Arcane 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 ¿Cierto? Wow O sea Explotó tu cabeza Increíble Es hermosa Esa serie Visualmente Es hermosa A mí la historia Me gustó mucho Los personajes Todo Pero uff Visualmente ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención De Arcane Visualmente hablando? Digamos Los personajes O sea De vuelta a la pintura Ahí hubo como una tendencia Del 3D Como en intentar Ser cada vez más realista Y se ha llegado a puntos Como increíblemente realistas Y modelos 3D Que uno dice Wow Pero Arcane No intenta ser realista Sino que tiene este estilo De los personajes Como Es un estilo Muy particular Es que ni siquiera Sabría decirte Como es este estilo Sino Es su estilo Sí Y su estilo Le aporta mucho A la serie También Como los personajes Tú ves al personaje Y dices Ah este es malo Ah este es bueno Sí O este Quién sabe Sí Como Le aportan mucho A la historia Como lo visual También aporta Al concepto Que tiene la serie Y además Es demasiado lindo Como todos los escenarios La luz Los colores Todo funciona muy bien De los personajes Que viste ahí ¿Cuál es el que más te gusta? Ay no me lo había preguntado Eh Visualmente Sí O como el personaje Como tal Los dos Hagámoslo los dos Visualmente Hablando Visualmente Había uno de los malos Que tenía ¿Cómo se llama? El que se volvió El papa de Jinx Silco Silco Uno de los malos De Silco Como cuando van a esta reunión Que es como en un Penthouse El asiático Uno que tenía como Una cosa La mandula La mandiula Sí Con todos los tatuajes Sería re malo Era ese Ese personaje Ese El diseño de ese personaje Me parece No recuerdo el nombre Realmente Tampoco Somos malos para el nombre Sí No nos juzguen Pero ustedes saben De qué hablamos Si ya la vieron Lo saben Y si no Se la recomendamos Totalmente recomendada Es muy buena Y bueno ya Como personaje Y como personaje Bye Bye Siempre me ha gustado Y yo jugaba a LOL Empecé a jugar como Cuando salió Bye Y ahí nomás Jugar con Bye Es muy bacano Y como lo caracterizan En la serie Es súper ¿Te gustó? Ok A mí realmente visual O sea hablando visualmente De Arkane Me impactó muchísimo Justamente por eso O sea yo no sé Yo voy a decir Una barrabasada Pero yo veía Que era pintura En movimiento O sea para mí Eso fue No era ni 3D Ni animación Era pintura En movimiento Era como si hubieran Tomado con uno De los personajes Y los hubieran pintado No sé En olio En lo que sea Pero pintado O sea se veía Como si fueran brochazos Sí Así Y fue animado De verdad Me gustó mucho Mi personaje favorito Pues es Silco O sea es un villano Pero creo que es un buen villano Sí es un buen villano Es un buen villano O sea me parece que tiene Tiene muchas cosas positivas O sea creo que Arkane Nos dejó que Los villanos no son tan malos Y los buenos no son tan buenos Sí Es más particular Sí claro Eso se sienten humanos Porque uno no es malo bueno Uno tiene como Intenciones y acciones Y cosas que suceden Por X y Y razones Por ejemplo una cosa Que también me enseñó Esto fue One Piece Yo estudié ahorita Viendo One Piece Fue como que el 640 Y algo Y lo comparo Con la animación De Que empezó La animación De En donde voy Y la animación Que he visto De pues spoilers Que uno se bota ahí El capítulo mil Y ha cambiado muchísimo No Muchísimo Y muy lindo O sea de verdad El arte de De One Piece Es Las animaciones Que se están botando Son muy bonitas Pero el concepto también De que No hay blanco y negro Es que es eso Antes las series Y las películas Tenían Bueno y malo Ya punto El malo era Darth Vader Que es negro Con los ojos rojos Si o sea nada Y yo creo que Un punto quiebre de eso Fue Game of Thrones Que ya los personajes Como el personaje principal Pum se muere Pero hay otros personajes Y Y no todos son buenos O malos Y cada uno tiene como Su trasfondo Y su vaina Una historia Por desarrollar Creo que eso también Lo vieron como más Abierto Es un universo En el que Cada uno tiene Su historia por vivir Otro de los De los digamos Ejemplos Que se vivió Justamente con eso Fue cuando salió Thanos También Thanos también Fue un Como un punto En el que todo el mundo Fue como Uy Estoy simpatizando Con el malo O sea Que es esto O sea estoy Me estoy volviendo Parajo O que O sea la verdad La gente pensó en eso Es increíble Que mucha gente Haya simpatizado Con Thanos Siendo él El villano principal De la Y Bueno A pesar de que fue tan mala La película En Civil War Lo mismo Uno se estaba De un lado Y se polarizó Se polarizó La audiencia Yo era Team Iron Man Yo estaba de acuerdo Con que firmaran El acuerdo De 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 Sokovia Sokovia Yo también era Team Iron Man O sea yo también Estaba de acuerdo Había unos parámetros Que de pronto Se podían cambiar Pero eso se podía cambiar Una vez que uno firmara El acuerdo Se podían ser flexibles Y se podía modificar Pero hay gente Que no Que Cómo iban a permitir eso Que el gobierno Que otros perros del gobierno No sé qué Decía no Es que miren Lo que está pasando Claro La audiencia se polarizó En el arte Seguramente pasa también Se polarizan Estilos Se polarizan Interpretaciones Se polarizan Incluso Seguidores de Ciertos artistas Sí Digamos También Por ejemplo En los NFT También hay Muchas Muchas opiniones Como si debería ser No debería ser Siempre 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 pasa Sí Porque todos Tenemos opiniones Tú estás ¿Tú estás a favor De los NFT? Yo Sí Sí Porque Sientes que es necesario Ese Esa posibilidad De arte Sí Exacto Y lleva mucho tiempo Como el arte digital Siendo como Ay sí Es arte Pero Es que no es tangible Es que todo Lo hace la máquina Y pues No tan así Tiene su valor Es diferente Es muy diferente Pero también es arte Es como cuando Tú dibujas Por ejemplo En tableta Sí Los colores Todo eso Lo pone la máquina Pero Quien está decidiendo Cómo usar los colores Cómo hacer los trazos Cómo dibujar Pues tú eres Entonces siento que Podemos ver La tecnología En este caso De los NFT Así O sea Hagan de cuenta Que la máquina Es una tableta El artista Sigue siendo el artista Y independientemente De la herramienta Que estás utilizando Dentro de ese universo Si estás utilizando Yo qué sé Una pistola De De pintura O estás moldeando Algo con una pistola De Cera Una pistola De yo qué sé Una impresora 3D Por ejemplo O sea Tú Tú hiciste el diseño Pero sí La impresora Lo está imprimiendo Pero quién Hizo todo Esa parte del arte Que a la larga También es Eso es Programación Tuviste que también Diseñar De cierta forma Para que la impresora Imprimiera en ese orden Y funcionara bien Y funcionara bien Y lo pudieras armar Al final Siento que eso También es parte De eso Igual que la fotografía En su época No era un arte Porque era una máquina La que hacía el trabajo Por ti Y después se dieron cuenta Pero pues aquí Aquí influyen muchos Otros factores Que no es solamente La cámara Haciendo el trabajo Solo Sí porque tú pones Una cámara En el piso Y la cámara No te va a tomar la foto Exactamente A no ser que tú Le metas inteligencia artificial Y bueno Ya hay cosas Y eso es otro Cuento Y hay que Si llegan a crear Creo que he visto Obras de arte Creadas por inteligencia artificial Y hay que ¿Cómo está su opinión tuya? Que va Que la paguen Yo creo que ese va a ser El próximo quiebre Como Ya vino el quiebre De la fotografía Ahora va a venir Una máquina Que puede ser creativa Ajá ¿Cómo lo ves tú? O sea ¿Lo apoyas? ¿No lo apoyas? Sí, sí Lo apoyo completamente Vamos a Vamos máquinas Que las máquinas Empiezan a crear cosas Por sí solas He visto unas cosas Muy bonitas En las que Hay como colaboraciones Entre máquinas y gente Entonces Es el artista El que programa la máquina Pero colaboran los dos Para crear una obra Uy no Yo lo siento Cada vez más peligro Terminator Se acerca Muchachos La Skynet Pero a mí eso me parece Muy Yo lo pienso Como Da para mucho Que pensar Voy en el 3 milenio Y voy pensando Como Como que Lo que creíamos Que nos hacía únicos Que es como Esta Como habilidad De crear algo nuevo En realidad No es algo Ni tan único Ni tan difícil Porque De todas formas Como estas Inteligencias artificiales Lo que hacen Es como coger Referencias Y empezar a construir Desde ahí Y es lo que Hacemos nosotros Al final también Ok Entonces Yo si siento Que debe pasar Es inevitable Que pase Y ya veremos Como Surgirán cosas De ahí en adelante Hay un asunto Hay un asunto Que por ejemplo Que por ejemplo También me Me causa curiosidad Al conocer Esa Esa perspectiva Tuya Y es que Pasa en muchos campos Si Y está Lo empírico Si Artistas que pues Empiezan a Son talentosos Tienen su chispita De algo De que saben dibujar Si Y les voy a contar Una historia No voy a decir Nombres No voy a decir Nada Pero Eso creo que Fue uno de los eventos Más Caretinos Que yo conocí De primera mano Y fue Un La chica Era artista O sea Estaba estudiando Quería ser artista Y te el cuento Y estaba súper convencida De su carrera Y el novio Dibujaba Ella pues Sus habilidades de dibujo No eran Nada Y el novio le dijo Tú no puedes ser Un artista Porque es que Yo dibujo Mejor que tú ¿Qué opino? Sí Que No ¿Puedes ser un artista Sin dibujar? Claro que sí Hay artistas Que mandan a hacer Sus obras Dicen como Tengo esta idea ¿Lo puedes pintar por mí? Claro que sí Y se lo pintan Y todo el crédito Casi que es del artista Del que lo inventó Del que lo imaginó Sí Es que el concepto El concepto vale Tanto como la técnica Es que no se pueden Separar las dos cosas Pero Obvio Uno puede hacer arte Siendo muy buen dibujante Y ya Sin tener ningún concepto Y eso es el arte Por el arte Pero también hay artistas Que Duchamp cogió el orinal Y lo puso ahí tal cual Y Es muy famoso Ok Muy famoso Entonces Las dos cosas son válidas No hay que invalidar Ni la una ni la otra Por ejemplo Hay muchos Artistas que odian El hiperrealismo Porque dicen que Pues para qué O sea No tiene sentido Si se puede tomar una foto Y vas a tener Un resultado parecido En menos tiempo Pero Tiene como También tiene su valor También tiene su Su cosa Chévere Ver que alguien Puede hacer algo Tan detallado Tan bonito Ok Y Por ejemplo Bueno Listo La persona Dijo Voy a ser artista Tal cuento Y listo Este tipo Le dijo eso Yo lo mando al carajo Pero Pero listo Hay otro asunto Lo que te Ya iniciando Con lo que había iniciado De hecho Que fue lo empírico ¿Qué tan necesario Tú ves Y qué tanto Castiga El artista Profesional Cuando hablo De profesionalismo Hablo de título Primero ¿Sí? Dejando de lado La forma de ser De la persona Dejando de lado Si tiene o no Experiencia Dejando de lado Si es o no Reconocido Solo El conocimiento De las técnicas Y de Pues Haber Graduado De una escuela De arte Con una persona Que de pronto Hoy en día A mí me impresiona Los muchachos Los jóvenes Chicos de hoy en día Tienen talento Para tomar fotos Tienen talento Para tomar videos Y son como creativos En ese sentido Y se ven bonitas Yo lo veo bonito Yo intento sacar algo así Y me pifeo O sea No 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 lo logro Pero tienen como Esta chispa De 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 algo visual Sí De lograr Algo estético Y de repente Empiezan a hacer Su Su contenido Y se vuelven Conocidos Porque Es bonito Independientemente Que estén o no Utilizando una técnica Y esto Y Qué percepción Tiene un artista Profesional Frente a un talento Que puede ser O no un talento Bueno Porque Se puede ver Y yo que no sé Como una persona Normal veo Y se ve bonito Pero una persona Que sabe Es como uno Comiendo sushi Aquí en Colombia No come sushi Y dice Uy rico Pero alguien Que viajó a Japón Y comió sushi Allá dice Esto No Nada que ver Entonces yo como persona Normal digo Wow Esto se ve súper bonito Pero un artista Que sabe Que conoce Todo el cuento Wow Eso está inmundo Sí Eso está súper mal Eso está así Y te saca Todos los criterios Ahí Qué Ok Ahí hay dos cosas Porque puede que una persona No tenga como Un Como un bagaje Académico Sí Y simplemente Lo haga como Muy desde sí mismo Ajá Y si le sale bien O sea es que Yo no entiendo Por qué la gente Los critica Y pues están En todo su derecho De hacer arte Cualquiera puede hacer El arte que quiera Y no tiene nada de malo Pero pues digamos Que sí Uno puede analizar Como técnicamente Algunas cosas Hay gente que digamos No tiene mucha técnica Pero encuentra un estilo Que le funciona muy bien Y de ahí Se construye Un Como toda su carrera Y de hecho Hay un movimiento artístico Que es así Ajá Y que Ahora es como Muy valorado Y lo mismo Hay pinturas Que de ese De ese movimiento De como De esas Autores Que no tienen Ningún estudio Ni nada Si no pintaban Porque les gustaba Y son Súper reconocidos Y El nombre No me acuerdo En este momento Pero Creo que es arte Como art naif Creo Y hay como Una corriente Al respecto Y hay otro arte Que es como No 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 Como encontrar Como un estilo Sino Como Es bonito Y Vende Y Porque se ve bonito Siento que también Es válido Pero Hay cosas más Interesantes Ok Y Y digamos No sé O sea Yo siendo artista A mi O sea A mi Tal vez El ego Creo que me golpearía Un poquito O sea Yo Yo me molestaría Yo me molestaría Porque yo O sea Yo estudié Usted no ha estudiado nada Y está simplemente Haciendo cosas Que pues Yo lo veo incorrecto La técnica Porque el ángulo La Sí La proporción Etcétera Y él está ganando Más que yo O sea Yo lo veo así O sea Yo le digo No Prepárese O sea De verdad Que tan necesario Es ese Ese conocimiento Académico Para ser un artista Según mi criterio Sí No hay que estudiar arte Para ser artista Ok Simplemente no Es que el arte O sea Uno Como 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 que la gente Cogió el arte Y dijo Wow Esto hace parte De nuestra cultura Y de nuestro todo Y empezó a analizarlo Y empezó a Clasificarlo Y empezó a decir Como esto Y lo otro Y a ponerle cánones Y a armar Como toda una construcción Alrededor Sí Pero el arte Primero era de la gente Y de lo que sentía La gente Y ya Sí Como Yo no creo que En el paleolítico En las cavernas Estuviera ahí una persona Diciendo como Mira tu búfalo Eso por ejemplo Claro Tiene las proporciones Incorrectas Y va a tocar Como borrarlo Y poner No Para nada O sea O sea No tengo forma De estar segura Pero no creo No Sí El arte primero Era de la gente Ok Y para la gente Y como Con ese propósito Con ese impulso Creador Que tiene el ser humano Ok Después se academizó Y se metió Y tal tal Pero uno no necesita Estudiar arte Para ser artista No necesita Y si le va bien Y si le va bien Pues es porque Algo está haciendo bien Puede que no Sea lo que la academia Considera como lo mejor Pero si se está consumiendo Pues Que se venda Pero lo está haciendo Sí Es completamente válido Fuerte O sea A mí A mí la verdad Pues sí me parece Súper fuerte Porque pues bueno O sea A veces me da duro Cuando es muy malo Y digo Cuarenta mil ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Y sacan los dibujos Como que uno dice Falta proporción Falta color ¿No has visto? ¿No viste un momento Donde Ay Dios mío Eso fue buenísimo Había gente como X que dibujaba Famosos Y famosos X veía en ese dibujo Horrible Y decía No me encanta Creo que lo hizo Una vez De weekend Y puso Como esa foto De perfil Así como todo Desproporcionado Pero Ah un hit Ok Porque es eso Es un estilo Un estilo Pero por un error O sea Puede que haya sido Porque pues Ajá no Es que sí Simplemente le gustó Y ya A pesar de que no era perfecto No era Sí Y se viralizó Y bien por él Pero por ejemplo En esos casos Yo creo que si les puede pasar El ¿Cómo le podemos decir? El síndrome de Homero ¿Cómo es el síndrome de Homero? Que justamente Llega este Llega este muchacho Que pronto Sacó una cosa Que se ve bonita O que llama la atención Porque lo que sea Un dibujo mal hecho ¿Sí? Y pues Ese estilo Fue como Pues Recible Pero por lo mismo Recible Llamó la atención De alguien Con cierta influencia Y pum Se viralizó Entonces claro El síndrome de Homero Es Ah esta cosa Está increíble Pero yo no pensé Que fuera así Ajá Entonces quiero replicarlo Pero ya no puedes Ya no puedes Ajá Entonces ahí es donde Uno se da cuenta De verdad Que si fue Oportunidad Momento O que la persona Puede ser De verdad Un artista Ajá Y también Eh Pasa mucho Hay otro Hay una chica en TikTok Que Rediseña logos De marcas O sea Ella dice Como no Mira No me gusta El diseño De Starbucks Y lo rediseñé Es una cosa Horrible Como Comic Sans Oh por Dios Y así como El degradé Todo feo Y Y esa vaina También es súper viral Claro Pero también es como El meme De Se está Rediseñando Muy mal Los logos Incluso Llegaba al punto En que las marcas Lo ponían de foto De perfil De TikTok Y Oh por Dios Increíble O sea Como No es El mejor No es el mejor Pero Pero pega Por alguna razón Y es válido Es muy loco Pues bueno Ahí están muchachos Entonces si quieren Ser artistas Cojan un papel Y traten de Inspirarse Es lo único Que necesitan Nada más Me vas a acordar Del que se suicidó De Art Attack ¿No? Ay sí Qué demasó No necesitas Ser un ¿Cómo era? No necesitas ser un genio Para ser un gran artista Igual así era Sí De hecho Hay una cosa Que una frase En la En una película De Pixar Es de Pixar O Disney Bueno Creo que es lo mismo Bueno Que es la de Ratatouille Que un gran Chef Puede venir De cualquier lugar No y Y eventualmente Uno se cansa De las cosas Perfectas Y Majestuosas Increíbles Por ejemplo Yo que fui Al Al Louvre Y Hay muchas Muchas pinturas Que son increíbles De verdad De verdad Son increíbles Cada piedra Cada flor Cada centímetro Cuadrado De la pintura Es increíble Pero al final Tú estás Mamada De ver lo mismo Hablando de eso Tú estuviste Afuera estudiando Tu fuiste de intercambio ¿Cómo fue esa experiencia Y a dónde fue? Uy Eso fue muy loco Eso fue muy loco Y fue como Un momento así Que uno dice Como no Cambió mi vida Sí Casi Ah sí Yo estuve en Francia Ok Mi intercambio fue en Estrasburgo Pero pues Obviamente uno aprovecha Estando por allá Para visitar otros lugares Porque además Es muy fácil viajar Y Y fue como Que cambió toda mi perspectiva Porque además Pues uno como Acá en Colombia Estudia La historia Y el arte Y está En todos esos nombres grandes Rembrandt Dalí Van Gogh Y Velázquez Y todas esas obras Que uno ve como En el libro Y en una impresión Que es así Y que el color cambia Y pues Verlos de frente Es una cosa Completamente diferente Ok Entonces como Conocer un Rembrandt En la vida real Es como Pues si a uno le gustan Esas vainas A mí me encantaba Ir a museos por eso Como Encontrarme De verdad Con esas cosas Sí Fue muy chévere Cool Pero además Como La perspectiva De allá Respecto De la gente Hacia el arte Pues es también Muy diferente Como Digamos Los domingos Cierran todo No hay centros comerciales No hay tiendas No hay nada Pero el museo Está abierto Y un plan Como familiar De una familia europea Es ir al museo A ver que hay Como a conocer Entonces Como que La relación De la gente Con el arte De allá Pues sí Es muy diferente Sí es mucho más cercana Y sí está como Mucho más acercada A la gente Por ejemplo Algo que me pareció Muy loco Fue que en una De las clases Nos estaban Nos estaban dando Como unos referentes Y uno de los referentes Era alguien Que hacía cómic Y yo eso Nunca lo había visto Por ejemplo Como El cómic Es algo como Tan popular Como que Esta artista Hacía cómics De manera Artística Entonces Era re loco Porque digamos El cómic Era de sus sueños Entonces Nada tenía sentido De nada No seguía Como los parámetros Normales De un cómic Que tiene que tener Una historia Pues no Era una cosa Re loca Pero muy interesante También Interesante Y de todas formas Pues viajar Y conocer otra gente Otra cultura Otros paisajes Otras cosas Pues de todas formas Como que te hace Ver las cosas De otra perspectiva Entonces Yo siento que Desde ahí Como que Le empecé a poner Más importancia A mis propios Pensamientos Como a mis propias ideas Sí Porque me di cuenta De que Pues acá Como que Todos estamos En un contexto Más o menos parecido Entonces Pues mi idea Puede que no sea tan Como novedosa Sí Sí Como que esta otra persona Pudo haber pensado Algo parecido Pero Como que Estando ya tan alejado De todo lo que uno es Y lo que lo rodea Pues uno se da cuenta De que sí Hay cosas que son únicas De uno mismo Ok Cool Sí Cool Eso se va Chévere O sea Creo que es una Una experiencia súper chévere Yo no sé Estudiar En otros lados Implica muchas cosas Costumbres Personas Comunicación Hábitos Es muy difícil Creo que Nunca a nadie le dice eso Como que Toda la gente emocionada Por el intercambio Casi todos Llegan como Bueno Fue una experiencia increíble Y nunca le dicen No Es muy difícil Pero también Es muy difícil Porque uno Está solo Sí Está fuera de lugares Es un pez Fuera del agua Y Y conocer Otras personas Y lograr Conectar con otras personas Es algo que toma tiempo Y que no es tan fácil Entonces La primera semana Uno está como Súper asustado No entiendes nada De lo que está pasando No conoces a nadie Que sea como Un apoyo ahí Entonces siempre es Bastante difícil Y no solo como Ir a estudiar Las personas Que se van a trabajar Todo es Es muy complicado Pero Pero al final Sí vale El resto de la pena Sí Que Súper Bueno Una Tal vez Más bien Más que una pregunta Más bien un comentario Si tú de pronto Ya como para ir cerrando ¿Qué Consejos Le hace a esa persona Que puede ser Un joven Que ahorita Estaba terminando Su estudio De su colegio O Esta persona Que está apenas Iniciando la carrera Y está dudando Diciendo Yo creo que No debería estar aquí Estoy en una ingeniería Pero me llama el arte Sí O una persona Que quiera probar El arte Puede que sea Como hobby Quiero O sea Siento que yo A mí me gusta pintar Y me gustaría probar El arte un poquitico más Técnico ¿Sí? No para ponerme a estudiar Pero sí Para probar cosas ¿Qué les dirías A estas personas? Yo doy clases Ah No cobro No cobro caro Los jueves No Pues sí Eso como Si te quieres acercar El arte A acercarse al arte Siempre es una experiencia Siempre es una experiencia Muy chévere Ok Porque es conocer Muchas otras cosas Como voy a aprender Muchas otras cosas Como Si eres una persona Como curiosa Que te gusta Aprender cosas nuevas Y explorar cosas nuevas Es muy bacano Claro Sí Y si es una persona Que está en ingeniería Y dice Ay Tal vez quiero estudiar artes Tiene que pensarse muy bien Qué es lo que quiere Para su futuro Porque estudiar artes No es algo Que vaya a dar Mucha estabilidad Entonces Hay que partir de ahí Si tú eres una persona Que quiere Como Tener esta estabilidad Y como Tener este trabajo Que me va a permitir Llegar a esta estabilidad Por medio del arte No va a ser tan fácil Si eres una persona Que Que quiere como No correr la carrera Al 100% Y llegar siempre De primero Y esforzarse Todos los días Y tresnochar Todas las noches Que Pues si lo quieres hacer Muy bien No todas las personas Tienen esa energía Y ni ese Ni esa meta Sí, claro Entonces Si más bien Eres una persona Que quiere como Mantenerse Y hacer las cosas Tal vez Piénsatelo dos veces Porque Es una decisión Como Difícil de tomar Delicada Sí, delicada Pero Pero de todas formas Es también muy Es difícil Pero vale la pena También es como Muy Como Rewarding Que te da Un premio Al final Como que Sí, yo siento Que mi carrera Es muy complicada Pero al final Yo la disfruté Al máximo Ok Todo lo que viví Fue muy bonito Descubrí muchas cosas Cerca de mí Encontré muchas obras Que fueron como Muy Llenadoras Y que Con las que Me sentía muy conectada Pero pues Hay otras cosas Como del mundo real Que son difíciles De conectar Con el arte Claro Pues bueno Ahí está Anoten Esos Esos consejos Y esas palabras Yo creo que Más de uno Le podrían estar Ayudando Y pues nada O sea Realmente El podcast de hoy Estuvo muy Llena de información Sí O sea Yo lo siento Fuerte Pesado Sí Lo sentí pesado Lo sentí pesado Porque Lo que te digo Es un campo Completamente desconocido Para mí Aprendí un montón Muchas 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 gracias Por aceptar La invitación Gracias a ti Por invitarme Estuvo chévere Sí Estuvo chévere A mí me gusta mucho Hablar de arte Sí Se te nota Te llenan los Los ojitos De brillitos Cuando hablas La vocación La vocación Sí Creo que eso es bonito Es bonito Que uno Cuando habla De De lo que lo apasiona Se vea ese Se vea eso Se ve reflejado Se ve reflejado Y la gente que está viendo El El podcast O que lo está escuchando Bueno Si no Si lo está escuchando Vaya Échese Una revisada A los shorts O Al podcast completo Que está en YouTube O en Facebook Y Y ya Veanle la carita A Camila Cuando Cuando habla Entonces pues nada Camila Muchísimas Muchísimas gracias Nuevamente por estar acá De verdad Espero volverte a tener No sé Cuando termines El tatuaje Con nuestras fotos Y todo eso Sí Claro Y obviamente pues Para el futuro De pronto Hagan alguna cosa Loca Con los NFTs Y Hay que hablar Pensarán en mí Alguien habló de eso Claro Claro Sí No yo no tenía ni idea De lo del NFT Y salí Inundadito De información Me gusta Me gusta eso Como también Como acercar un poquito A la gente El mundo del arte Como pues Empezar a pinchar Esa burbuja Porque Sí hay muchas cosas Que valen la pena No soy el único Que tiene esa posición Como que era Un reacio al arte Seguramente Mucha gente Que nos está escuchando Es como Ah bueno Todo eso De pronto hay que hacer A generar ese acercamiento Sí Súper Si les impulsa A ir al Museo del Banco de la República De pronto Ahí ya ganamos Algo de terreno Ahí ya ganan un poquito Bueno gentecita Muchas gracias por escuchar Y a los que están viendo Pues muchas gracias por vernos Nos vemos entonces La próxima semana En otro Hablemos No tenía más creatividad Para otro título Para el podcast Entonces déjenme ser Déjenme ser Muchas gracias Se me cuidan Un abrazo Bye bye